suscríbete a la panterita gracias a la música y fuerza para el paraguay que queremos no siempre el que tenemos pero es el que queremos definitivamente así que salud y bienvenido 2023 no te tenemos miedo más para adelante viajando hoy yo por mi pueblo que me dibujen sus paisajes sentimientos de una nación que no sea chica que te recibe con la sopa y con la chifa viajando hoy yo por mi pueblo que me dibujen sus paisajes sentimientos de una nación que no sea chica que te recibe con la sopa y con la chifa patria de héroes y caballeros y al sonar siempre se quitan el sombrero y al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa orgullosos de decir que soy de raza guaraní esta es mi tierra este es mi canto esta alegría de sentir que tengo canto que no me alcanza el monstruero para cambiarte yo soy parte de este sueño A la gran 730 fue presentado por Banco Itaú hecho para vos Café Mayo Charlem Shell porque lo que cargas importa salud protegida Prosegura Alarmas seguridad de confianza profenol y buprofeno en cápsulas blandas lo mejor es Quimfa Reiva medicina prepaga te cuida farmacia catedral desde 1905 amamos cuidarte delivery 627 7000 Inverfin hacemos de tu espacio un hogar personal flow conexión total productos Ochi el gusto es nuestro Coca-Cola Paraguay un mundo sin residuos es posible el cacique si que te conviene Lactolanda la salud de cada día Auspicia LASCA el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay Shopping Mariano cada vez más tuyo Fortaleza 30 años cumpliendo Cooperativa Medalla Milagrosa Costanera Sur construye TIC S.A. Apozala Energy energía de calidad al precio justo Shopping del Sol Arete donde da gusto comprar Rainpec para sus marcas Leopard y Zach Meyer Lab 30 años de grandes resultados Nisei especialistas en tecnología Automotor 52 años siendo tu punto de partida gracias de corazón les queremos muchísimo feliz 2023 Tierra Adentro suena esta es mi tierra este es mi canto es la alegría de sentir que tengo tanto que no me alcanza el mundo entero para cambiarte yo soy parte de este cielo esta es mi tierra este es mi canto es la alegría de sentir que tengo tanto que no me alcanza el mundo entero para cambiarte yo soy parte de este suelo viajando yo por mi pueblo que me dibujan tus paisajes sentimientos somos ABC Cardinal 730 AM la radio más potente del país Cardinal Deportivo número uno y vamos en busca de gloria buenos días el saludo para todos estamos comenzando Cardinal Deportivo Fabio Martín que tal como estas buenos días buenos días Ariel un cordial saludo a toda la audiencia bueno sigue moviendo el Olimpia el mercado de fichajes tal cual acá Federico Arias ya hace una semana había anunciado que ya se se había cerrado lo referente a Brueira para con el Olimpia y efectivamente hoy el presidente de hecho desde anoche el presidente Cardinal estaba jugando en las redes sociales anunciando el que quiere gloria punto suspensivo después ya colocaba un punto horario de 11 y 25 en el cual se iba a anunciar la buena nueva que en este caso es la vinculación de Brueira con el Olimpia y posteaba Miguel Cardinal bienvenido Facundo apostamos a tu llegada para potenciar nuestro ataque y pelear en todos los frentes posibles que sea con muchos goles alegrías y títulos el que quiera gloria vamos Olimpia el que quiera gloria que venga el Olimpia sería el mensaje el que quiera gloria tres puntos suspensivos que uno lo puede interpretar a su manera el hincha Olimpia puede imaginarse el que quiera gloria viste la franja juega en Olimpia firma por esta institución elige jugar en Olimpia muchas palabras que se pueden acomodar ahí para lo que significa esos tres puntos suspensivos el que quiera gloria como dice Miguel Cardinal presidente de Olimpia y van llegando los refuerzos se va perfilando lo del arquero Fabio Olimpia tiene recursos económicos porque a ver Cubilla decía al dirigente nacional nosotros no somos una casa de electrodomésticos diciendo no acá es cash el 50% es de nacional los derechos económicos queremos un millón doscientos mil dólares por el 50% entonces se supone que Olimpia puso el millón doscientos mil dólares lo de Junior Orlando Barreto si es que superó el monto que ofreció ese reporteño de setecientos cincuenta mil en realidad la firma es de trescientos mil bueno trescientos mil pero va sumando trescientos mil malo de buruera un millón y medio tenemos ya un millón y medio claro y creo que lo de Ramón Martínez tampoco va a ser por chaucha y palito es decir tendrá su costo claro porque es un contrato de dos años entonces hay recursos porque si vos haces Fabio una suerte de cálculo simplista puedes decir bueno pero se está gastando mucho en refuerzo se salió campeón igual con este plantel y si se tenía esta plata ya no se pudo haber solucionado otro problema o sea análisis que uno pueda hacer ¿verdad? pero está la situación también que uno debe analizar desde el punto de vista de la inversión que se puede hacer con jugadores de futuro porque uno mirando un poco el prototipo de jugador que es Bruera haciendo muchos goles en Olimpia se cotiza al jugador y estamos hablando de que es una inversión muy importante que puede hacer Olimpia cerrando los ojos por un jugador de apenas 23 24 años que llega para ser el goleador del equipo yo creo que va a hacer muchos goles por la forma de jugar el equipo de Julio Cáceres para el estilo de juego para el fútbol paraguayo me parece que Bruera encaja perfectamente en cualquier grande está Teodoro Arce está Teodoro que tal buen día bienvenido aquí a Cardinal buen día que tal para todos Teodoro que tal está tu tema con General Caballero se pudo solucionar o no la verdad que hasta ahora no estoy al tanto porque el equipo de General Caballero es mi representante y cual es tu situación Teodoro vos estabas enterado de que ibas a pasar a pertenecer ya al equipo de General Caballero o sea tu ficha te comentaron algo en el transcurso de las últimas semanas no yo no estaba enterado de nada después gracias al presidente general la verdad que me comentó él pero la gente de Olympia no me dijo nada de lo que estaba pasando yo más o menos me enteré por la prensa no me habló Sebastián Teodoro y vos crees que hecha esta operación si es que ya se hizo te corresponde un porcentaje de dinero no y la verdad que no sabría decir de verdad eso ya sería en cargo mi representante eso la que estamos dejando esa parte nada más yo estoy dejando todo a cargo de ellos y ahora cómo está tu situación vos te presentaste a trabajar en General Caballero y ante esta situación de que no querés todavía confirmar lo tuyo no te permiten entrenar o cómo es el tema Teodoro no no la verdad no me presenté no me presenté a entrenar porque creo que estaba algo incómodo por la situación en que estaba y nada más por eso no me estaba entrenando creo que que tomé la decisión a la vez en mi caso porque no tenía ganas de entrenar y qué es lo que te molesta de toda esta situación Teodoro no hay que no me hayan avisado nada que hayan hecho un trato así a mi espalda porque yo creo que los tenían a ver de acuerdo en algo y y eso me molestó ahora que decían todo entre ellos nomás y que yo no estoy enterado de nada y hasta acá de qué vos estás enterado no hay que más o menos no así como si de mensaje nomás lo que me me estaban comentando algunas cosas y después ya se comunicaba con mi representante y él está manejando todo por ejemplo yo ahora estoy en mi casa y estoy esperando que me llamen a ellos a mi representante por ejemplo vos ya sabes qué te ofrece general caballero cuántos años de contrato por ejemplo Teodoro creo que cuatro años de contrato pero el tema de montos salarios no estoy manejando nada y vos querés ahí una vez que cambien el contrato porque vos tenés un contrato vigente con general que inmediatamente van a cambiar por este de cuatro años querés una mejora importante en tu sueldo yo creo creo que sí ahí seguro mi representante como te dije están viendo todo ese tema ahora yo como siempre le dije a ellos ahora yo tengo muy buenas intenciones con el club ahora con general con la casa ya jugué un año y medio con ellos y me siento muy cómodo ahora pero nada más quiero que se hagan bien las cosas y que podamos resolver ¿y quién es tu representante? Lucas Domenech Domenech y el presidente Aldama no te habló sí él me habló de hecho él me comunicó gracias a él yo pude enterarme de todo me conoce también no apreciamos mucho y gracias a él pude enterarme de lo que estaba pasando ¿y vos le dijiste que no vas a firmar todavía ese nuevo contrato Teodoro? yo ya hablaba con mi representante así que ¿y qué te dijo ¿y qué te dijo el presidente ahí? parece que lo perdimos un poquito a Teodoro porque pero siempre arreglando con General Caballero ¿verdad? esto no trunca lo de Barreto no creo que no hay menos que no trunca lo de Barreto tiene que arreglar con claro van a ir por cuerdas separadas y yo creo que aquí lo que tiene que pasar es que General Caballero ajuste un poco más el contrato también del jugador porque estamos hablando de un nuevo contrato definitivo va a pasar a ser jugador de hecho los derechos porque técnicamente Fabio es un traspaso también y cuando hay un traspaso le pertenece un porcentaje al jugador claro también está eso y si no va no va a reflejarse eso inmediatamente por lo menos que en el salario puedan ir reflejando se dura alguna prima y algún salario se le va a levantar el salario porque es una cuestión bastante delicada porque estamos hablando con el protagonista que es el jugador y dice yo no estoy enterado de nada o sea que claramente dice a mis espaldas hicieron la negociación y que también su representante Lucas Domenech le recomienda no firmar todavía el contrato nuevo que va a aparecer ante esta situación que es una manera de presionar también para sacar una mejor tajada está otra vez Teodoro Teodoro ¿me escuchás? Sí ahora sí te escucho Teodoro vos hablaste con el presidente le dijiste que no ibas a firmar ¿verdad? Yo hablaba con mi representante y eso ya que creo que eso tenía que ser desde un principio que yo se comunique conmigo y yo por ahí que no no informa eso ¿y qué te dijo ahí el presidente? Si no firmas ¿no jugaste dijo o qué te dijo el presidente general caballero? No a mí en realidad él no me dijo nada a mí nada más que supuestamente me dijo ahí la secretaria que no quería que entre nada así entonces yo salí y vine o sea el presidente personalmente él no me dijo nada a mí pero algo así fue La secretaria te dijo que no podés entrenar mientras no firmas el nuevo contrato Si pero después yo hablé con el presidente y quedamos bien hablamos tranquilos no me dijo nada de eso incluso me dijo que querían contar conmigo y después yo hablé con mi representante y eso y quedamos no firmados porque no sabíamos nada entonces yo no estaba tampoco no estaba cómodo entonces tomé la decisión de no presentarme ¿Pero crees que se va a solucionar esto Sebastián? No yo ojalá que sí según dijeron que hoy la gente de Olimpia van a juntarse con mi representante y eso para poder solucionar ojalá que sea algo bueno para mí pero seguro ya vamos a saber en qué situación vamos a quedar porque por lo que yo entiendo si también tu representante va a hablar con la gente de Olimpia es que vos pretendería algún dinero por el traspaso digamos por el porcentaje que se vende para general caballero capaz que sí eso ya está manejando ellos como dije que en cargo de Lucas y eso nomás y ya van a avisarme cómo sería el trato bueno está claro si está ojalá se solucione todo gracias no gracias 11 con 45 lo de Bruega estábamos viernes y fue viernes finalmente si le está gustando la red social el presidente el suspenso el drama jugar un poquito con los refuerzos cuál es la frase que pone a la noche el que quiera gloria el que quiera gloria y esa es la frase que utilizan los jugadores yo quiero gloria y por eso estoy en olimpia una frase una herramienta de marketing para una remerita verdad para una remerita si si el que quiera gloria y le vende a los muchachos es lo que estábamos hablando un poquito ya analizando el momento de Cardona como presidente de olimpia adaptándose a esto a este nuevo mundo a lo que tenemos ahora con respecto a la globalización las redes sociales que lo aprovechan muy bien y de esta manera va anunciando los refuerzos que van llegando para olimpia y se está guardando el arquero y a ver qué pasa con el lateral izquierdo aquí está una vez más vemos en imágenes en ABC TV el twitter del presidente Miguel Cardona dándole la bienvenida a Facundo Obrera bienvenido Facundo apostamos a tu llegada para potenciar nuestro ataque y pelear en todos los frentes posibles que sea con muchos goles alegrías y títulos el que quiera gloria tres puntos suspensivos y luego vamos olimpia sorprendente los olimpias desde todo punto de vista en un momento nosotros manejábamos que iban a ir jugadores libres claro porque hay una inversión de más de un millón de dólares cada dos millones de dólares de inversión fácilmente Federico yo creo que Nacional impuso prima y salario yo creo que Nacional impuso el millón doscientos porque Nacional no quería fraccionado plan de pago no al contado lo de Barreto tiene su costo yo creo que decía Fabio lo de Martínez Ramón tampoco va a ser un jugador muy barato no a lo mejor es el más barato de todos pero me contó la persona que siempre da la información que fue una gestión por ejemplo dice que fue no sé quién gestiona verdad porque fue muy buena gestión la Ramón Martínez porque el club dueño del pase no le cobra nada cargo cero cargo cero cargo cero cargo cero el préstamo a Ramón Martínez lo de el arquero Espínola el antes de venir extiende dos años de contrato más con Godoy Cruz debe ser algo también similar le sirve al Federico vos me decías quince o veinte días antes Olimpia va a poner un millón doscientos por bolera yo me reía porque estamos hablando de una institución que está allí luchando en una situación de crisis con la demanda FIFA y que generó recursos para poder contratar la última vez que hablamos a Ariel y Fabio que estaba Fabio yo no sé Ariel vos no se le fue a trabar cuando hablamos con Doria hace un mes nos dejó muy claro como unió el tema ¿se acuerdan? que figura que figura era para el levantamiento de la selección pero no sabíamos cuál era la figura exactamente pero igual la plata Federico que dispone Olimpia para hacer contrataciones de renombre porque no es que viene cualquiera no es que viene un jugador de la intermedia que un jugador que aún no tiene nombre sino que estamos hablando de jugadores que ya tienen su nombre propio porque Borrera uno de los goleadores del campeonato demostró que tiene muy buenas condiciones y que es ideal que puede calzar perfectamente con su perfil de fútbol en la Olimpia Barreto por algo Sergio y Olimpia se pelearon por Barreto después ya como decimos bueno ya dependerá de él cómo se adapta al nuevo mundo Olimpia donde el tipo de presión es totalmente distinto respecto al general Caballero y Ramón Martínez ya tiene cierta experiencia y acá me agrega la persona que me informa que lo de Ramón Martínez fue cargo cero a cambio de dos años de contrato o sea el club quería ya que como para despegarse un poco del contrato sería que el que lo contrate le pague el sueldo que quiera Martínez y dos años de contrato como mínimo así me parece que ya queda y me imagino que dentro de las cláusulas está el hecho de que si va a dar un gran salto en transferencia Ramón Mineiro va a aparecer en escena ¿verdad? me imagino que sí sin pagar dos años y claro teniendo el pase jugador todavía pero sin pagar dos años yo no tengo problemas quédate con el jugador dos años pero si te ríne bien y pasa algo por el camino aquí estoy seguro ese es el manejo de Mineiro en el caso de Ramón Martínez pero sí a mí me parece que ese tridente que tiene Olimpia para encarar las deudas por un lado y potenciar el equipo por otro hay cuestiones que son diferentes tal vez desde el punto de vista que si aquí por ejemplo aparece la figura de Escabón y la figura de Doria y del mismo Cardona para invertir por el club esto puede tener una recuperación no digo inmediata pero sí en poco tiempo tal vez ¿qué sería un poco tiempo? ¿un año? ¿un año y medio? la Copa Libertadores si es que llega Olimpia a hacer una buena campaña por ejemplo que se yo llegará a semifinales habrá significado una muy buena recaudación de hecho este año ya hubo y en enero van a anunciar en la escala de premios hay un aumento de un millón y medio de dolores en el grupo son 4.5 que Olimpia asegura de una más los partidos la recaudación de los partidos que uno cree que Olimpia va a jugar este año lleno y si llega Olimpia a distancias definitorias irá embolsando más dinero y potenciando lógicamente su plantel tiene mayores posibilidades mayores chances de seguir en Copa hasta donde pueda y de recaudación también totalmente bueno hablamos Olimpia porque es el que estamos viendo porque repito Ramón Martínez Barreto y Breuer son tres refuerzos codiciados para cualquiera en este mercado cualquiera que hubiera ofrecido uno de los tres jugadores lo quería claro lo quería y por ende imagínate Guaraní a quien presentó Fabio Guaraní presentó a otro uruguayo un volante uruguayo central si es un uruguayo que es Hugo Dorrego tiene 29 años últimamente estuvo en Oriente Petrolero de Bolivia bienvenido Hugo Dorrego Hugo Dorrego se suma al plantel legendario del profe Rodrigo López dice el club guaraní en su cuenta de Twitter 29 años por el volante central también de la misma posición Rodrigo Muñoz ya para Guayos si Muñoz ya no ocupó Guayos porque tiene Moya Gil Romero Barceló que viene Dorrego vamos a ver cuántos salen bien vos cuántos decís que salen bien dos con suerte si salen bien tres ya un éxito yo apuesto por dos habría que ver este por ejemplo hizo mucha carrera en Uruguay siempre en Uruguay es de la forma de Nacional y de ahí empezó a ir a otros equipos Cerro Largo Rampla Juniors hasta llegar a lo último que es Oriente Petrolero de Bolivia lo de Gil Romero me parece que tiene un currículo más interesante jugó con Juan Sebastián Verón con la Brujita en Estudiantes ahí se formó hizo una carrera importante en una liga competitiva como la Argentina ¿y quién trae un jugador de Racing de Córdoba que ya dije Nacional ah Nacional Nacional va a traer un jugador de se llama Juan Fernando Alfaro el Racing de Córdoba el Racing de Córdoba creo que clasificó al Nacional B puede ser un equipo que en los 80 jugaba la primera en la Argentina claro si fuerte un equipo fuerte estaba un jugador conocido la araña a Muchasti que después pasa River y el Coco Basile comenzó a dirigir el Racing de Córdoba hizo su gran campaña ahí en el 80 que llegó a la final del torneo nacional de Argentina y tenía un equipazo y después bueno Racing de Córdoba el más chico pero creo que se dio algo histórico en Córdoba que me parece tres equipos talleres Belgrano Instituto están en la primera y Racing de Córdoba ahora en el Nacional B viniendo así entonces los muchachos por los dólares firmes no es como en la Argentina que todo el día sube el dólar y nadie más te paga en dólar y si son jugador vamos a decir bueno lo de Guaraní cualquiera puede decir mirá que duro Ariel no pero es cierto cuando trae jugadores de esos lugares un jugador de 29 años del oriente petrolero hay que ver claro más que fútbol boliviano el camarato está muy mal pero viste Federico se paró terminó así nomás el camarato boliviano tengo un allegado el que me alquila los puffs un tipo muy de fútbol y él por ejemplo el el compadre de Dennis el PF preparado físico y ellos estaban trabajando en Aurora con Aquilino Villalba y Quilio se da paso ayer se casó y si aquel que juega en la Olimpia que hizo toda su carrera en Bolivia que estaban en Aurora y dicen que terminó el torneo que barro nosotros somos desorganizados porque si hay un país en el fútbol tan desorganizado es Bolivia y hay ocho cuatro clases mexicanas en las Libertadores cuatro en las Sudamericanas y Aurora estaba noveno justo ahí como para pelear el tema el torneo boliviano Federico ¿cómo cambió un poco el concepto de los equipos paraguayos en cuanto a en la búsqueda de incorporaciones porque el mercado argentino bueno también hay que decir que el mercado argentino siempre fue un un mercado que estuvo bajo la lupa del fútbol paraguayo pero ahora mucho más como los equipos van buscando jugadores que por allí no tienen mucho nombre no es que resaltan no es que vienen como figura y algunos resultaron bien porque si vamos a el caso mismo de Guarani aquí no les resultó bien le resultó bien Guillermo Benítez le resultó bien bueno de la plata también el caso de Cedrez de Cedrez y ahora el caso reciente la muestra es de de Bruera ahora mismo es el fiel reflejo un poco también de la situación económica en ambos países porque hace también hace 20 años atrás un jugador argentino decía no prefiero irme a Paraguay era medio complicado era muy complicado el que pudo fue el cabone con Gonzalo Belloso eso sí con el Lanús que era de Corita Salomón después vinieron Riboneto y Galván que podían todavía estar por allá pero eran dólares pero venían Federico jugadores con más nombre porque Riboneto ya tenía su nombre era jugador Lanús Salomón también Salomón también pero Salomón fue después y hizo una gran carrera pero estos son jugadores que el scouting se llevará la gloria en caso de que funcionen bien el que vino acá y no anduvo en Olimpia Javier Correa ¿se acuerdan de ustedes? Javier Correa y bueno y él no hizo ni un gol para ese casi fue a un club argentino y comenzó a hacer un montón de goles y ahora está en México hace 5 o 6 años ya de hecho hace poco hizo un gol en México todavía pidieron un resumen 1 a 1 salió su equipo y él hizo el gol fuera del área y él por ejemplo fue igual que este jugador que no lució mucho acá de Nacional Germán Cano Germán Cano Germán Cano se transformó en Colombia pasó a México y hoy figura Fluminense es más la cuenta Fluminense ponía en broma que lo convocan Jalón y lo convocan para el Mundial a Germán Cano ¿y este jugador que vino en Uqueño y después pasó a Boca? que pasó sin pena ni ni gloria está todavía Orsini 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 está todavía en Boca y bueno y sí valorizó en algo el fútbol para Valle se mira de otra forma también sí se mira de otra manera se mira de otra manera pero le escuchaste hace poco el presidente Meleano decir que un jugador vos te rebuscas en la Argentina en la B un jugador tapado te es más barato te sale más barato que respecto a la búsqueda por acá en Paraguay entonces también ese punto es para tomarlo en cuenta aquí están los oyentes de Federico así que vamos a trasladar por allá no, no metele a Boca dice un oyente Correa hizo un gol en Ciudad del Este dice para Olimpia para Olimpia mira vos está bien bueno hizo un gol entonces seis meses en Olimpia aquí otro oyente te pregunta Federico que sabe de Lautaro Blanco para Olimpia lateral y él no jugó en el Elche yo supongo que debe ser jugador de Bragarnik puede ser que está teniendo tentáculos con bueno tentáculos que queda feo a ver Conserrati creo que está teniendo hay un empresario que está trabajando cerca con Bragarnik puede ser Bragarnik es el empresario más importante de fútbol argentino ¿sabes por qué digo? porque se fue al Elche Lautaro Blanco estaba en el Elche se fue al Elche y el Elche fue el equipo que tenía Bragarnik hasta hace poco tipo gerenciador que llevó su técnico Almirón Bragarnik es dueño de muchos técnicos Pecachés Almirón Coca es representante y ni hablar de jugadores y fue una parte importante de defensa y justicia Lautaro Blanco 23 años joven joven si puede ser el lateral de proyección que necesita Olimpia también porque estaban hablando de un argentino por ahí podía haber sido Guillermo Benítez pero al final parece que puede ser Blanco el lateral elegido para que llegue a Olimpia para ampliar un poco esa zona porque ya lo decías ayer Federico si no venía nadie estaba la posibilidad que pueda Barreto con Zárate y que por izquierda pasa a jugar Mateo y además Federico de lo que estamos hablando globalmente el jugador argentino que por allí no es Estrella que es un tapado o que es un jugador entre bueno y mal en cuanto a lo que tiene que ver con el nivel hasta aquí llegamos con ABC TV ABC TV ven al pueblo paraguayo es más de la moneda la estabilidad de la moneda de nuestra moneda o del dólar acá no fluctúa como allá también esos que vienen saben que pueden pegar un salto y acá está el caso de Obrera y está el caso de Aquino que se revalorizó acá totalmente porque él estaba en Independiente estaba en Fluminense yo no me acuerdo que haya jugado en Independiente por ejemplo no me acuerdo no jugó casi no jugó y él estuvo en Fluminense también claro pero digamos que él tuvo un paso por clubes importantes y después se produjo la caída libre distribuyéndose en equipos de menor cuantía y acá vino y logró un buen traspaso porque se robó buena plata por la rescisión de su contrato buen dinero se relanzó y ni hablar del caso Obrera bueno acá no dice Wilson de hecho el propio Guillermo Benítez es representado por el grupo de Bradarnix que tiene mucho por aquí también vamos a comenzar con Edgar está lo de Olimpia está el fútbol está lo de Pelé el día después ayer realmente un día muy especial pero que ha sido el fallecimiento de eso no antes de nacimiento vi él vino en el 97 y me mandaron a cubrir a mí a ti lo viera me mandó a cubrir no había nadie disponible y estaba en la embajada brasileña él era ministro de deporte en esa época del 95 al 98 gobierno de Fernando Enrique Cardoso efectivamente él hizo la ley Pelé y vino aquí y no me acuerdo sobre transferencia era ¿no? sí, sí, sí y vino e incluso después estuvo en el banco de Brasil donde se reunió la Conmebol no tenía sede propia propia entonces bueno Pelé ayer estábamos en el otro proyecto estábamos en Rolanga y hablamos con Romerito y pudimos hablar un poco porque se quebró lloraba Romerito porque había sido una anécdota con el con el hijo contaba que cuando nació su hijo Romerito estaba en Argelia con un amistoso con Fluminense y Pelé le llevó un ramo de flores y después yo con Catenet porque era tan emotivo y fue el hijo que falleció hace poco de Romerito ¿verdad? o sea se le vino todo ese recuerdo junto a Julio César que recordemos falleció en un accidente Julio César también se llamaba jugaba mucho hace dos años por ahí dos años por ahí ahí me cayó la ficha después porque se quebró cuando le contamos porque apenas se produjo hicimos la llamada y después muchas cosas ¿no? acá tenés por ejemplo a Nuestro Quiero Raimundo Raimundo tenés por ejemplo un árbitro una vez hablamos que le echó a peles ¿se acuerdan de ustedes? un señor de pocas pulgas acá hablamos con Bruno y compañía cuando digo Bruno y compañía porque a veces pues no estamos todos no recuerdo porque a Dios me pone cara que no se acuerda Fabio tampoco yo no me acuerdo si un árbitro que un señor le echó a peles en un partido de eliminatoria Copa América espectacular la nota que hicimos con aquel señor comenzamos a vender con Edgar Energy el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la caridad y el mejor precio en combustibles así como la excelente atención de su gente somos Energy la energía para el paraguay que trabaja Energy energía de calidad al precio justo para la previa o el after office para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo panchos o pizza juega con todo disfruta la tolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores la mejor y más rica variedad de leches yogures mantecas y quesos ah y date el gusto con los postres pudín flan y lightomix con pulpas de frutas disfrutalos ya lightolanda el lighto número uno la salud de cada día ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con hardcore empeños un playstation 5 una tv de 50 pulgadas un biciculer termos y mucho más participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo que será el viernes 30 de diciembre para más info visita nuestra página web triple www.arcor.com.py en electrovan encontrar los regalos perfectos para estas fiestas y obsequia la mejor calidad con el mejor precio tenemos los mejores precios congelador electrolux 324 litros una puerta en cuotas de solo 339 mil también podrás adquirirlas al contado financiando en 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de los bancos aliados acércate a una de nuestras sucursales o visita la web electrovan punto com punto y electrovan 15 años mejorando tu calidad de vida en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida fernando de la mora casi casi que lambaré ventas al por mayor y menor o llamanos al 021 550 189 también estamos en facebook como AR electricidad srl AR electricidad precio y calidad llegó la promo Kumo Tire comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles camionetas y utilitarios es momento de renovar tus cubiertas pasa por chacomer casa central o sucursal chacomer cuatro mojones aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis Kumo mejor en todos los caminos ¿qué es ser? ser implica muchas cosas como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos decidir ser es una gran noticia por eso hoy decidimos ser solar banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años solar banco si se puede estamos retornando 12 con 5 minutos Fabio y al final Cerro estaría detrás de dos refuerzos porque ¿te acuerdas? Juanma dijo no, Cerro si no se mueve un jugador nadie viene es que es muy limitado para mí sinceramente con todo el respeto que me merecen los chicos que están ahí por detrás de Patiño y Pulpito que así como están las cosas no se va a ir ya no se va y que va a seguir siendo líder de la defensa de Cerro los que vienen detrás me parece que tienen una distancia importante de nivel con el resto que me disculpe Rodrigo El Valle otro chico que pueda estar ahí puede darle una mano a Cerro pero me parece que al menos un central de experiencia necesita chiquearse un central y después habría que ver si ante la salida de Claudio Aquino porque uno buscando un volante por izquierda puede decir Sergio Díaz pero el ida y vuelta constante no sé si le va a quedar bien ¿verdad? para ciertos partidos yo creo que no le va a desperdiciar entonces para mí Sergio Díaz Fabio es media punta arrancando a la izquierda y me parece que se le va a desperdiciar si es que vamos a ponerlo para que corra a los laterales a los volantes y hacer ese desgaste de raya a raya sino que con fuerza a encarar de tres cuartos de terreno para arriba está Juan Martín ¿cómo está Juan? ¿qué tal? buenas tardes bien Ariel ¿cómo estás? saludos para todos escuchando un poco aquí el debate justamente con relación a los posibles refuerzos y cómo se va a manejar Cerro Porteño principalmente me parece que es la mejor frase en relación a ese mercado de pases si uno tiene la información ayer accedíamos a esa información que evidentemente tras la ida de Junior Barreto Olimpia Cerro Porteño debe buscar o va a buscar un central más para poder reforzar esa zona allí en la temporada 2023 y me dijeron no hay que descartar la posible llegada de un futbolista más no me especificaba en el puesto tampoco la zona me dijeron que hay que estar atentos a Quino entonces por allí uno hilando un poco las informaciones puede sacar la deducción que si se va a Quino entonces Cerro Porteño podría buscar también un futbolista en esa posición pero definitivamente el central si está buscando porque así como lo estaban analizando con Fabio aquí solamente Rodrigo del Valle el futbolista que ya ha debutado en primera división después si tiene centrales pero son todos de las categorías inferiores que hasta aquí ni siquiera han tenido convocatorias en primera división ahora el tema del siguiente Juanmo porque estábamos le decía yo a Ariel Sergio Díaz puede jugar por izquierda partidos específicos por situaciones de juego Pachi también puede jugar pero no siempre tirado por izquierda para el ida y vuelta por la forma de jugar el chique con el 4-4-2 por llamarlo de una manera de un planteamiento táctico y lo de Brian Samuyo que sabemos que es intermitente puede algunos partidos rinde bien otros partidos no entonces me parece que falta un volante que pueda adecuarse a jugar por izquierda también aparte del central eso que vos decís un reemplazante casi natural de Aquino que pueda tirarse por izquierda y que pueda jugar partidos de titular también ¿verdad? Sí, porque uno así como creo que fue Ariel o Fabio lo postulaba Sergio Díaz lo mejor pero me parece también a mí coincidió con Ariel que se estaría perdiendo un poco porque él no es mucho de ida y vuelta es más explosivo de medio campo para adelante si bien también puede cumplir esa función uno no va a negar eso pero evidentemente la mayor virtud de Sergio Díaz está encarando metiéndose aquí entre los centrales y los volantes para tratar de de aquí empezar a encarar y encontrar espacio pero si evidentemente Zamudio cada vez que fue titular no jugó Aquino me parece que llegó a mostrar cosas interesantes importantes pero después como que se chocaban cuando estaba Aquino por el sector izquierdo en Argentina ya lo esperan a él se habla que después de la fiesta de año nuevo ya se va a presentar en Banfield para entrenar y ya ponerse a disposición allí de su nuevo equipo está el tema de la renovación del contrato que hasta aquí no hay nada firmado pero evidentemente lo va a tener que hacer va a tener que extender un año más de contrato para firmar el préstamo a Banfield del pueblo argentino pero va a tener que buscar Zamudio y después otra opción a lo mejor tendrá que buscar en la cantera dentro del plantel actual que tiene pero yo creo que si en esa posición estaría estaría viendo Zoro por tener alguna alguna opción para reforzar la temporada que viene bueno yo no creo luego tampoco Juan Máquez Cerro se quede con Ferfer no más no creo que se quede algo algún anuncio va a ser en cualquier momento claro no precisamente un delantero porque es lo que estábamos diciendo hay ciertos sectores específicos que Cerro debería de ampliar sus variantes y solo se daría con fichajes porque si bien están ahí como decía anteriormente Patiño y Pulpito van a ser los titulares pero cuando hay alguna lesión alguna sanción de por medio ¿quién juega? ¿Del Valle? sí está pero de igual manera Cerro necesita tener otro hombre de experiencia ahí en la saga central Juanma aquí justamente me pasan los nombres de los centrales que están realizando la pretemporada aparte de Juan Patiño Alexis Duarte y Rodrigo del Valle están Matías Duarte defensor central maneja la pierna derecha Lucas Quintana y Pedro Álvarez ambos son zurdos y hay un un futbolista también un poco más joven de apellido Brites que está también realizando la pretemporada pero todos estos apellidos salvo Pedro Álvarez que ya tuvo minutos me parece una categoría en intermedia mejor dicho fue cedido a Santaní después del resto todavía no ha tenido ni siquiera la posibilidad de ser convocado a primera edición Juanma vos te animas a armar el equipo de Cerro tu equipo de Cerro para el 2023 sí 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 vamos a hacerlo bien poner la música de Cerro ya asumió hoy carnaval yo vengo de barrio esto esto parece un déjabú de ayer pero con el otro equipo el equilibrio no el equilibrio hagamos el equilibrio la balanza pues no puede ir muy para acá atende a lo que te expones bueno aunque aunque ya están las vacaciones por medio porque le van a contar después no pues está bien que se dé por enterado el señor no hay ningún problema vamos a equilibrar un momentito la balanza si no la balanza un lado tiene un kilo otro lado tiene cinco kilos ahí va para así acá hay un amigo que es de Argentina está escribiendo porque por el número dice aprovechar nuestro momento Jaime Ariel dice por ejemplo si le llega este mensaje al amigo que viene esta esta tarde por ejemplo Ariel por eso te digo no mucho mala gente el momento dije Juan Martín con la música de Cerro Porteño contanos cuál va a ser tu equipo para el año que viene les hizo chiquiarse porque tranquilamente allí puede ser también Wilder Viera Damián Movadilla que ya también debería tener minutos para ser un poco más arriesgado a lo mejor yo me jugaría por ellos por esa dupla de volantes centrales Damián Movadilla y Wilder Viera jugaron todas las inferiores juntos selección nacional copa de libertadores un 20 por Cerro Porteño y me parece que si tienen minutos se pueden llegar a fianzar es cierto a lo mejor no todos los partidos van a rendir en un 100% pero si vos les das minutos van a ir ganando confiados van a ir ganando minutos y pueden llegar a adueñarse allí de la zona central del medio campo pero por el recorrido porque todavía demostró esa voluntad de de tratar de adueñarse de ese puesto me parece que Ángel Garrozo Lucena en cuanto a la comparación con Rafael Carrasca me parece que es el que más merece la actitud fría vos no lo colocas a Piri Damota tampoco ah vos sabes que me olvidé de Piri Damota pero Piero Wilder Viera Zurdo con llegada buena pegada en algún momento podría ser por ejemplo con Damián Bogadillo a Piri Damota por ejemplo podría ser también tranquilo Juanma no te me emociones tranquilo tranquilo Juanma y ¿tenés nombres a mano de los juveniles? Jiménez creo que ya va a ser promovido definitivamente Jiménez sí Juan José Jiménez que está también realizando la pretemporada después están los hermanos los mellizos de Avilán Isaías y Tobías de Avilán también está Pedro Álvarez Pariña el futbolista no estoy recordando ahora el nombre del chico que convirtió el penal en la definición en la clasificación contra Olimpia en el Sub-20 son algunos de los de los juveniles que están siendo promocionados es el apellido de un defensor central también que está realizando su primera pretemporada con la primera división así que son algunos de los apellidos que ya aparecen en estos primeros días de entrenamiento habrá que ver si conforman el plantel principal una novedad bastante importante que tiene que ver con la estructura de entrenadores de Cerro Porteño Diego Gavilán era el entrenador se hizo cargo de la categoría reserva por toda la temporada 2022 y así como están las cosas él se va a hacer cargo de la Sub-19 o sea la Sub-20 que va a jugar la Copa Libertadores por ende va a dejar disponible ese cargo de la categoría reserva y me dicen que Osvaldo Covener Osvaldo Covener uno de los asistentes de Chiqui se hará cargo de la categoría reserva Juan Madepachi te olvidaste también vos sabés que a Pachi yo lo tengo como una opción allí de recambio en caso de algún agotamiento de Fernando Fernández yo le pongo la ficha a Fernando Fernández me parece que va va a convertir muchos goles junto con Robert Morales 4-4-2 vamos a ver qué tal el volumen de juego sin Claudio Aquino hay que ver hay que ver y me parece que puede llegar a ser muy importante Fernando Fernández a lo mejor mucho menos explosivo pero el guaranismo es una faceta muy interesante en cuanto a colocación a pase filtrado a tratar de conectarse con los compañeros me parece que puede llegar a ser importante salvando la distancia obviamente habrá que ver en campo de juego me hace recordar a la dupla Huiza Ángel Romero por ejemplo en algún momento podría llegar a ser interesante esa dupla con Roberto Morales preguntan qué pasó de Luis Vargas vamos a hacer lo siguiente Juanma vos tenés tiempo ¿no? sí ¿cómo hacemos con la venta? vamos a abrir servicio informativo del club cerroporteño en el WhatsApp entonces vamos a por unos minutos cinco o diez minutos y la gente va a comunicarse a traer el WhatsApp y te va a preguntar y vos te vas respondiendo vos vas respondiendo ¿está bien? sí estamos estamos a la hora de la audiencia esto hoy está habilitado como para que empiecen los cerristas a enviar a partir de ahora ¿cuál podemos usar? en el final de la carrera ¿qué pasó? cuidado que hay que conectar espera que ya tenés el cable bueno vamos a conectar primero y después vamos a probar servicio de información de cerroporteño con Juanma Figueredo no llamen ya me comenzaba a llamar no llamen por favor envíen su audio a partir de ahora igual puedo hacer clic en la computadora ¿verdad? muy bien llegan los primeros audios vamos a probar consulta información de cerroporteño ¿no cobramos Juanma? ¿verdad? ¿o cobramos? sí, sí vamos, vamos, vamos a ver, voy a probar tiene que ser de acá tiene que ser bueno, que no llame que no llame por favor la gente entonces Juanma se va a encargar de evacuar ahí está las consultas de los hinchas de cerroporteño probamos uno bien, primera consulta ya evacuada vamos a otra pregunta para Juan Martín Figueredo está piloteando demasiado Juanma Ariel pero pregunta no, no, no no, no no es para matarle a Juanma ni cuestionarlo es pregunta pregunta para Juanma Cardinal Deportivo Wilder Viera y Damián Bobadilla excelentes jugadores merecen tener una oportunidad en cerroporteño Teo Deportes bueno, que es una opinión más que una consulta es una opinión Juanma ¿qué pasó de los dos africanos que tiene Cerro? Adama Traoré y el otro no me estoy acordando del apellido pero no están todavía realizando la pretemporada ellos con el plantel de primera van a estar en al servicio de la Sub-20 que va a ir a la Copa Libertadores en junio del año que viene del 2023 Juanma yo no sé si vos tenés mucho tiempo porque acá parece una ametralladora como dispara el WhatsApp pero bueno lastimosamente no vamos a poder parafraseándote Ariel vamos a aprovechar el momento bueno a ver Ariel ¿qué podemos decir de Cerro? no pasa nada o sea pero que le interesa es ya vender no vaya a su cancha y ya está no le interesa el club hola marico ¿qué jugador van a traer a tu club? algún jugador algún delantero algún nueve que van a pagar un millón de dólares mariquito pregunta sería para Juanma ¿por qué Cerro Porteño nunca ha ganado una Libertadores? no hay que dejar yo creo que le pregunte a Juanma qué fecha exactamente lo que Zapag tiene que dejar ese ñembar y llorón bueno yo le pido a la gente que estamos haciendo un servicio informativo un servicio periodístico de información qué tal vio Ariel de Cacupete saludamos preguntarle a la poca a Juanma cuando pasa Rosario a jugar en Japón a la paz de Juanma que vamos a terminar mal Ariel te excitas Antonio cuando vamos a hacer un whatsapp con todos los cerristas que pucha vos periodista vos cero viejo sos cerrista no bueno soy ingenuo Ariel te vas al mazo con Cerro Porteño habla de Olimpia papá si querés audiencia Juanma cuando vos hablas con con el chiqui en serio vos ves problema de vestuario en Cerro esa es una pregunta que yo me hago porque no podemos no seguir así plantergo ahí no podemos jugar tan mal así en serio hay problema de vestuario en Cerro yo creo que más el problema de vestuario hubo una especie de relajamiento esta temporada que pasó con el tema de entrenamiento y post partidos oficiales por eso cuando chiqui habla en conferencia de prensa y habla sobre la cuestión del preparador físico que viene como encargado del departamento de salud y alto rendimiento Celia él reconoció que fue un poco flojo un poco buenito creo que había dicho esa palabra había utilizado a la hora de no sé si imponer castigo pero por lo menos de tomar una postura más fuerte en cuanto a eso me parece que más el problema de vestuario fue eso una especie de el campeonato contra Guaraní me parece que le relajó un poco a los muchachos sección el hincha de Cerro consulta Juanma continuamos aprovecha Ariel que no está Bruno que sean vos cardinal deportivo y no cardinal franjeado Juanma vos podés decir cuáles son los líderes de cada uno de los grupos que hay dentro del vestuario de Cerro y los que generalmente van a a negociar premio o a a acercar algún reclamo son los el capitán Juan Patiño ya ingresó también allí Alexi Duarte Ángel Cardoso Lucena Claudio Aquino también era uno de los referentes importantes Gian Fernández también está me estoy olvidando de uno Ángel Cardoso Lucena son un poco ahí los se puede decir de alguna manera los piraguazú del grupo Juanma y Moreno Martins cómo llega y Moreno Martins está haciendo la pretemporada después de mucho tiempo dijo el propio Juan José Zapata que está haciendo una pretemporada así que habrá que ver llega bien sin lesiones hasta aquí no se ha reportado ninguna dolencia o que haya dejado de hacer algún trabajo así que está desarrollando bien los trabajos de pretemporada al menos hasta aquí el el hincha de cerro consulta Juanma javier ariel estoy contigo yo soy olimpista Bruno ya se fue de vacaciones qué suerte qué alegría no puede irse luego seis meses y poquete divertido por favor ahora que no está Bruno pon hablen de todos los demás equipos de todos los demás equipos no solamente de olimpia y el famoso presidente tarovallo muy bien Juanma podía preguntar cuando se reincorpora Jorge Rojas al Carinal Deportivo y háganos ya un mundo cero si hoy se reveló ariel cerrita en algún partido sería factible que juegue Fernando Fernández un poco más atrasado y arriba Marcelo Moreno Martín con Morales o qué pensás y salvo una cuestión o una situación así de emergencia o de tratar de revertir un resultado pero si no no lo veo a Chiqui utilizando ese esquema porque sería como Fernando Fernando Fernández tipo de engancha lo guía lo arenga de antes y dos delanteros me parece que va a ser complicado eso buenas tardes buenas tardes a la mesa un saludo de Cigaleste pregunta para Juan la gente llama es increíble un tema ¿cuánto paga Enzo Jiménez para estar en el equipo titular? ¿por qué no le lleva a Cerro a Gaona Lugo por ejemplo en ese puesto? Gaona Lugo llegó a estar en el interés de Cerro pero cuando había salido la reserva de Boca de hecho que estaba todo listo el contrato preparado y no pasó la prueba médica había tenido una lesión de rodilla y eso lo impidió jugar en Cerro Juanma ¿se va o no se va Aquino? porque ayer vi un programa televisivo y había dudas de su vida a la Argentina Claudio Aquino y está la cuestión a mí me plantearon esa duda si bien en Cerro dan por hecho la operación y dan por hecho también el tema de la extensión del contrato hasta que no se firme me parece que no no podemos confirmar nada el acuerdo está de palabra pero se tiene que firmar la renovación del contrato principalmente aquí no tiene contrato hasta el 2023 y para salir a préstamo por una temporada lo tienen que extender en Banfield lo esperan ya la semana que viene habrá que ver cómo resuelve la situación acá con Cerro Porteño yo estoy de acuerdo con los oyentes que piden que se hable también de los otros clubes así que pido que desde los próximos programas dos horas veinticinco minutos se abre de Olimpia y cinco minutos se abre de los demás clubes hay que darle oportunidad a los otros clubes el problema que nos genera noticia importante por lo menos verdad yo tengo buena memoria y recuerdo perfectamente los programas de hace un año en donde Johnny Juanma Ariel y Fabio lo que pasa es que la gente llama hablaban y se burlaban prácticamente de Olimpia ahí Juanma se reía de Cardona se falta se falta mucho Juanma se le va a aprender no se si quiere responder Juanma no no esta bien cuando esta de ganador no tenes nada hay que aceptar muy buen trabajo de Cardona debo admitir que me sorprendió no esperaba el cierre del año me parece que lo propio le pita pero el cierre del año que tuvo Olimpia que el Paraguay pasaba un poco más de Calle Última entonces está bien señor llama a la gente no llamen por favor esta línea es para whatsapp para emitir audio por fin por fin Ruth no ponde y pues la es increíble buena noche programa de Ibuto Misa por primera de Ibuto la carina es pesado Juanma que es cierto de que el Roque Santa Cruz viene a Cerro Porteño no 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 noticia falsa por el día de la inocente nada tiene más de posible encerrita una sección de para hincha que consulta para la información de Cerro Ariel quiero alquilar Cerro Cayucasa para el 15 de enero como a vos ya está cerramos en cualquier momento bueno a ver pero está bien van a almorzar ahora Juanma porque sos pelotudo igual que zapato bueno Juanma vos que estás adentro da tu opinión sobre lo que dijo Mateus y si es verdad que Claudio aquí no es la manzana podría en Cerro no 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 podría pero era uno de los que siempre levantaba la voz a la hora de reclamar y después me parece que lo de Moreno Martins en la cancha se vio los primeros partidos principalmente y fue cambiando después a poco seguramente pero vamos a ver cómo arranca Moreno Martins en esta temporada 2023 aquí no va a avance probablemente a ver Ariel Matecovio transporte amigo vamos a tener programa vamos a hacer a los servistas bueno la gente no entiende igual llama buenas tardes porque no hablan sobre el tema del mejor jugador paraguayo vamos a hablar señor no se preocupe guama ¿por qué no le pusiste a Sergio Díaz en tu equipo? y Sergio Díaz por una cuestión de espacio tienen que entrar 11 o sea que podría llegar a ser una opción también en vez de de Fernando Fernández como media punta porque no lo veo a él arrancando por la banda y me parece que ahí por izquierda es donde se puede llegar a abrir un hueco un espacio en el equipo titular a mí me parece que por eso es una cuestión de elección y si uno gusta goles me parece que es perfecto con Robert Morales hacen buena dupla espectacular el programa felicidades muchachos buen inicio de año evidentemente que Cerro de Espacio una multitud es arrastra todos los comentarios de quienes no son de Cerro así que y Juanma ¿algún central de divisiones inferiores que tenga proyección va a tener su oportunidad? y habrá que ver yo creo que va a ser complicado salvo Rodrigo que vaya a lo mejor en algún partido pero me parece que va a ser complicado el tema del defensor central al menos en cuanto a los chicos de las inferiores Federico no sé si cerramos por acá yo creo que estoy mirando como el día de los mensajes creo que hay que adelgazar y seguir con la gente de Cerro bueno ok más allá de alguna de esa bruto la mayoría está preguntando cosas que le interesa a la gente de Cerro entonces hacemos lo siguiente una pequeña pausa y abrimos de vuelta impresionante como se movió todo desde ese momento en que aprovechó a Ariel la presencia de Juanma para empezar a hablar de Cerro todo esto surgió porque empezamos a analizar Federico y que le falta a Cerro un central más por lo menos para reforzar esa zona y un reemplazante natural de Claudio que no digo natural porque uno no puede ubicar a Sergio Díaz ahí para partidos específicos a Brian Samudio en otro a Pachi Carrizo en otro pero no tienen la característica de Aquino del ida y vuelta entonces por ahí el mismo Juanma decía que podrían buscar un sustituto pero ellos dijeron que no y si que si no se ven a Pulpito por eso la gente le pregunta a Juanma quién puede ser el central que aparezca terciando ahí claro porque hablábamos de Rodrigo del Valle que ya lo conocemos pero igual hay una distancia importante entre Rodrigo del Valle Patiño y Pulpito porque Rodrigo del Valle te apareció en ese famoso partido que apareció Pulpito claro y después ya no más y de ese partido Fabio ya van a ser el año que viene y detrás y detrás de Rodrigo del Valle están todos para debutar chicos que están ahí para hacer sus primeras armas en zona defensiva por eso surgió todo esto y los hinchas siguen preguntando por el momento de cerro que me parece que es oportuno que aparezcan los hinchas para hablar un poco de su club petro sur la mejor calidad de combustibles certificada internacionalmente es de petro sur y desde hoy mismo baja los precios en todas sus naftas la ochenta y nueve la noventa y dos y la noventa y seis aprovecha y pasa hoy mismo por la petro sur que te quede más cerca petro sur un emblema cien por ciento paraguayo que te brinda la mejor calidad al menor precio del mercado regimiento ocho setenta y cinco años trabajando en seguridad contra incendios mantenimiento y recarga cascos guantes botas chalecos tapabocas conos cartelería chalecos reflectivos todo para la seguridad industrial compra en www.regimiento8.com.py garelli estructuras presenta el sistema los arab que es los arab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico los arab es un producto de garelli estructuras más información en www.garelliestructuras.com teléfono 021-551-142 también estamos en facebook e instagram como arroba garelli estructuras el nuevo envase de yogur con proteínas de trebol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína whey protein isolated con 15 gramos de proteína por cada toma con 0 lactosa 0 azúcar agregada y 0 grasas encontralos en los sabores cookies dulce de leche y chocolate en los salones de ventas de la cooperativa shorty ser o en tu punto de venta favorito lacto strebol nutre tus emociones todo este mes de diciembre quenton te trae grandes ofertas además con la compra de tu moto te llevas el tanque lleno de regalo visitanos en nuestras sucursales o escribiros al whatsapp 0976-101010 y arrancar el 2023 con la nueva quenton chacomer respaldo total 12 con 38.200 usted Ariel yo estoy recién terminando la edición del último programa gracias a Derly Villalba que era en editor el último programa el quinto que hicimos tipo un a ver un anuario Derly es nuestro conocido ya desde hace más de tiempo pero nos tiene mucho la habilidad de su padre no pero te acuerdas que lo conocimos chiquito de chiquito de chiquito conocimos muchas historias sí de chiquito por supuesto a Derly cuando íbamos a la casa claro y jugábamos al fútbol en la casa del querido H. Bill Hugo Venacio Villalba colega que todavía está en Radio Nacional y Derly es un tipo muy capaz mirá que bien que le salió a Hugo Venacio no sé los otros hermanos como Samorá pero Derly capaz responsable gran editor vamos a estar con los de Cerro pelé dos veces yo tenía el lado limpia porque él vino también una vez y no quiso jugar se quedó en el hotel hotel Chaco y la gente donde estaba ah el nos fue Brasil cuando viene el santo a jugar con Cerro que después se da resultados ayer 9 a 1 pelé acá no jugó vino el paseo con la gente de santo y digo no 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 yo he visto Federico una fotografía que alguien publicó cuando Pelé fue a Martel sobre Palma y una multitud se congregó ahí porque quería no sé en qué año habrá sido si alguien puede colaborar con nosotros alguna persona que vivió el momento o que tiene mejor información al respecto pero hay una una imagen donde Pelé está en esta conocida empresa sobre calle Palma casa comercial y la multitud ante la información de que el rey iba a estar en ese lugar saludos a Luis María que está por acá y va a estar en el quinto esta noche Luis María el hombre de Estados Unidos que estuvo por San Ignacio está viniendo con más frecuencia ahora sí porque estuvo en invierno está muy bien te esperas es que me escribo me envió un audiotipo nueve de la mañana y por supuesto se me dejó no se puede de ninguna manera evadirla así dan saludos para Luis María está la gente de Cerro entusiasmada está Juanma todavía en línea Juanma sí estamos aquí ¿qué tal Juanma? bien ¿cómo andamos? vos sabés que Cerro si mejora puede hacer la noche el hincha está todavía con el tema no, si mejora los rendimientos como estaba hablando individualmente si a Caracarlo le pasa la pelota debajo de la suela si Patillo deja de pelearse con Jan yo no le puedo con la pelota deja de coger y vuelve a ser profesional no le pasa la pelota debajo de la suela a través de eso le pasaba últimamente quería parar una pelota y le pasaba por debajo de la suela si Pachi puede recuperar aquel Pachi del 2020 Pachi fue cuando jugaba con Aquino la pelota pasada más por Aquino que por Pachi y Pachi bueno jugó solo un gran pasador de pelota si por fin llegan los goles de Marcelo Moreno Martín claro porque todos hablan eso es lo que muchos dicen hasta el mismo Zapag dijo el presidente de Cero dijo ahora con pretemporada Moreno Martín puede ser diferente para el equipo puede aportar más puede tener un crecimiento que no tuvo ahora esta temporada para el año que viene llegar con con toda la fuerza también se espera mucho mucho más mucho más Piri de la Mota ni el 50% rendió de lo que se esperaba de él y si vuelve Robert Morales con esa fuerza goleadora lo de Sergio Díaz que después de lo que dijo en la conferencia que él entendió ya después de estar tanto tiempo afuera que este debe ser su momento de maduración este es otro ser este ya es un hombre ya no es un niño es un hombre con mucha experiencia cuesta las cuales le sirvió como consejeras consejeras de que él estuvo en un mal camino por eso que están diciendo lo que dijo Federico Carrascal lo recuperaba Carrascal gran nivel de Pachi lo tenía Robert Morales Fernando Fernández y su cuota goleadora que ya sabemos que te asegura de eso y después otros jugadores como el caso de Sergio Díaz que pueden acompañar me parece que Cerro de mitad de cancha para arriba puede tener una gran exposición de juego siempre y cuando estén todos enchufados vamos a había una sesión en Argentina que después se trasladó creo aquí se llamaba El Pueblo Quiere Saber vieja la sesión y este El Pueblo Quiere Saber el INTA quiere saber seguimos con los audios la respuesta de Juama si no tiene respuesta está Dier está Fabio estamos acá para lo que sea pero Juama el hombre de Cerro resaltamos que hay preguntas muy interesantes más allá de alguna gastada la verdad acá me dice el señor de la pasilla que Ariel Marejo dijo ahora estamos a cargo nosotros poner la música de Cerro así fue eso se llama sedicioso el golpista sedición no, 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 no la ausencia fue el mejor presidente de Olimpia Pojo Baldo todo ahora pues entonces hoy le brindamos al pueblo cerrista su momento su lugar seguimos con la con la pregunta de los ninjas de Cerro Proteño para Juan Martín Figueredo entonces ¿qué tal Ariel? Ariel la gente dice ¿por qué se queja de Bruno? Bruno va en la casa en la mesa y claro ustedes pueden hablar del club que está bien claro que van a hablar del club que es lo más grande va a ver una nieta y cuando hacen grandes cosas los chicos también se habla de ellos hay que hablar también de los chicos seguimos más audios el hincha de Cerro pregunta Juan Martín Figueredo periodista que cubre para ABC Cardinal la práctica de Cerro Proteño responde Juan Martín chiqui arza perdón dos partidos seguidos va a recortar su virginia será aguantar también la presión bueno seguimos con más audio entonces a ver van cayendo los audios a ver que dice este oyente con la hipótesis no se ganan partidos si Pachi tal cosa si Moreno tal cosa si Carrascal tal cosa si mi abuela tuviera ruedas hubiera sido bicicleta pero hay que analizar desde ese punto de vista está bien no se puede ser futurista pero ver cómo cómo responde y la misma cosa Olimpia va a ir aportando sus goles Derli otra vez en gran nivel me parece que podemos tener un gran torneo también mirando un poco desde la perspectiva del nivel de los jugadores que van a a estar en los principales equipos otro mensaje a ver a ver llama a la gente estás ahí Juanma esperando que no sea muy muy largo los audios porque si no no le damos posibilidad a otros oyentes vamos con otro Juanma vos sabes que lo que dijo Mateo es verdad en los partidos se notaba que aquí no le quería pasar la pelota moreno y el primero que no se quiso alinear ya saben ya quién el que se fue a Banfield o por un hatán a él a Flechero Juanma puede repetir el equipo puede repetir el equipo ideal para el equipo titular de Cerro y cuando debuta Cerro y contra quién y por supuesto para mí el equipo de Cerro Porteño el ideal sería con Jan Fernández en el arco Alberto Espínola Juan Patiño Alexis Duarte y Gabriel Báez en el medio campo por derecha Enzo Jiménez el doble seis con Ángel Garroza Lucena y Will y era Brian Zamudio por izquierda como volante y la delantera Fernando Fernández con Robert Morales Cerro Porteño debuta en el torneo de apertura contra el esportivo Ameliano en la fecha uno de este campeonato obviamente todavía no se ha calendarizado la fecha del debut y sí está está marcado el debut de Copa Libertadores que es contra el Curicó unido vamos a confirmar si tiene a mano la fecha pero es son los días finales de febrero sería por el 20 a ver aquí tengo el primer partido en Rancagua confirmó que va a jugar Curicó ¿cómo? en Rancagua va a ser del local Curicó unido de Chile en Rancagua exactamente aquí tengo el 21 de febrero el partido de ida en Rancagua y el 28 en la nueva olla el partido de vuelta 21 de febrero y 28 de febrero de los partidos contra el Curicó unido bueno perfecto seguimos con más oyentes audio whatsapp Juama el pueblo azulgrana y Cuadema Chiqui por más que la diligencia le quiera sostener si no vienen los resultados es puro bla 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 Chiqui la mayor cantidad de puntos pero no le sirvió para ganar ningún título está un poco desgastada esa relación ahora que como arranca me parece que un buen arranque una racha de partidos puede llegar a devolver esa confianza bueno vamos con más Juanma querido todo bien con el tema contrataciones pero quiénes quién o quiénes son los jugadores que tienen altas posibilidades de dejar cerro en este mercado al menos a mí me parece que no hay que descartarlo de Pompito Duarte hasta aquí al menos no ha llegado una oferta concreta pero se viene enero y me parece que no hay que descartar la posible transferencia de Alexi Duarte que por ahora por ahora sigue formando parte del plantel me parece que él y después no veo alguna otra oferta que llegue lo de Alas Rodríguez fue una posibilidad esta temporada comienzo del segundo mercado de pasos pero después se enfrió y y no hay otra posibilidad hasta aquí Alexi Duarte es el futbolista a seguir para ser transferido Le vanco a Chiqui a morir me parece bien también que se vaya Quino porque si bien es un buen jugador mentalmente no es un buen deportista bueno esto salió un poco bajo a ver vamos con otro están llegando los audios Juanma no sabes cómo cayó en la dirigencia cerró el tema que Olimpia esté fichando a los mejores del torneo y otra cosa no sabe cuándo Cerro va a ser ligado a la libertad ahora no lo de Barreto sí causó un poco de no sé si de molestia o enojo pero tampoco Cerro Porteño estaba en condiciones o asumieron esa postura de no volverse loco con el tema Barreto a la hora del dinero y de tratar de igualar la oferta pero después esto no está bien Cerro ahora Olimpia lo llevó a Bruela Cerro lo tiene Moreno Martins habrá que ver cada uno cómo rinde esta temporada bueno Juanman querido qué pasó de Tuma qué en dónde eso ahí a jugar qué pasó de él de quién perdón no 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 me pareció haber escuchado nada tranquilo a ver otro lo que pasa es que tratamos de elegir lo que nos que nos han demasiado largos así pueden participar todos porque son consultas para Juanma otro hola Juanma decimos una cosa figura destacado de sub 17 sub 18 cuáles son los más destacados de ese grupo y tenemos que averiguar adicto que que voy a averiguar vamos a hacer esa tarea queda pendiente esa respuesta para los oyentes pero el tema de la copa no se vio algo eso cuando son sub 20 sub 20 sub 19 fueron ahora en noviembre y ahora hacer sub 20 ahora por junio allí sí hay unos cuantos de hecho que uno de ellos está haciendo la pretemporada ahora en en la primera que que fue Farinha justamente promocionado él es futbolista sub 17 y ahora está promocionado en en el plantel principal haciendo la pretemporada también están Desclesis Jiménez Juan José Jiménez hay varios futbolistas que que se destacaron en ese partido y que van a formar parte del plantel para la copa libertadores ayer quería hablar con Gavilán y lamentablemente después de lo de Mateo se instaló más fuerte todavía el tema de el que habla sin el permiso del jefe de prensa tiene multas y las restricciones verdad si es Juan Juan no si si está coordinado con la gente de prensa Gavilán va a dejar de ser en realidad va a ser el encargado de la sub 20 y Osvaldo Covenel contábamos hace un rato Osvaldo Covenel va a ser el técnico ahora en la reserva desde un selectivo por el tema de 19 y 20 años como máximo van a tener los chicos de reserva el tema de la formativa su carrera misma él creo que va a dirigir la copa libertadores verdad sub 20 va a estar encargado de la sub 20 fue uno de los primeros probados en el fútbol inglés muchas cosas para hablar pero lamentablemente se choca con esta barrera yo no lo entiendo cada uno es dueño de lo que dice lo de Mateus fue una declaración normal o sea no es que todos los que declaran declaran igual que Mateus pero bueno ya está tantas restricciones Olimpia Cerro como se presentó ahora a través del twitter Olimpia también imposible hablar seguramente dirá Wilson con cualquiera de los jugadores que uno quiera hablar verdad que se están incorporando y creo que todos recaen se cuidan en eso pero cuando necesitan alguna cosa la prensa hablan si hacen saber Juanma yo tengo una pregunta si ya tenés información respecto al al rol de estos nuevos profesionales en los departamentos de scouting y de alto rendimiento el que está trabajando más de cerca es el coordinador de alto rendimiento y de salud Felipe Celia Rafael Vieira el trabajo que él va a desarrollar en Cerro Porteño todavía no está siendo implementado y aparte eso le va a llevar más tiempo ver los resultados o sea la gente a veces confunde lo de Fernando Fernández no es trabajo de Vieira y lo de Barreto tampoco es trabajo de Vieira el trabajo de él está empezando o sea está iniciando ahora es muy incipiente todo y yo creo que recién para el siguiente mercado de pases tal vez a fines del 2023 recién se puede ver la mano de Vieira como scouting más consultas Juanma el tal compañero le inflan mucho a jugadores normalitos no saben siquiera le inflan mucho a la mitad será buen día el problema no es el plantel aquí el problema es chiquiarse con su capricho buenas tardes Juanma antes que nada soy olimpista pero quisiera felicitarte por la sobriedad y seriedad que está contestando hasta todas las preguntas inclusive las más irónicas grande yo te tenía otro concepto pero ahora cambio totalmente sos una gran persona había sido fuerza y adelante feliz año para todos gracias amigo gracias igualmente igualmente feliz año para todos yo le quiero solicitar a Juanma también por comerse alguna conferencia de prensa alguna por ahí con preguntas que incomodaban en el momento otra con preguntas normales que no se por qué incomodaban y otras con preguntas que Arce parecía que debía adivinar incluso antes cortarnos cuando no tenía ni una mala intención Juanma sé que Arce y yo entiendo eso se enojó mucho cuando Juanma daba la información de aquella concentración tres días antes que le habían pasado mal a Juanma ¿verdad? uno se equivoca en la información muchas veces hay veces que confía mucho cuando te pasan nueve buenas y una mala confía que te pasó nueve buenas pero realmente dentro de conferencias que eran a ver muy 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 de pregunta voy a utilizar el término muy de chupa media muy de de querer que era bien Juanma siempre mantuvo una línea y cuando se está bien la pregunta de Juanma queda mal pero cuando se está mal que el hinchas quiere saber las cosas malas también que pasan la de Juanma se da justamente dentro de lo que toda la gente quería saber y no muchos tienen esa cuestión del frente a frente preguntar eso porque repito hoy la conferencia de prensa con técnicos de personalidad se volvieron casi una cuestión romántica ¿verdad? de preguntarle lo que quiere o que sabe que quiere responder y de esconder la pregunta que sabe que no quiere responder entonces Juanma viene viene a seguir así no yo te agradezco Fede por todos tus conceptos hacia mí pero gracias también por tocar ese tema porque se me quedó de esa pilita a mí fue en el el primer clásico que perdió Cerro en la nueva olla el 2 a 0 que el aforo era todavía de 80% pero al final casi se llenó la olla y en realidad después de esa esa información surge de la interna de Cerro Porteño eso es algo que también a mí si bien también todos tenemos derecho de enojarlo ¿verdad? está bien Arce y todo el entorno de Cerro está en su derecho de enojarse pero en ese caso y lo hablé también en su momento con el propio técnico tiene que ver el tema de la interna ahí porque la información no fue de cualquier fuente por eso fue un mensaje que llegó a un grupo si bien se pudieron haber equivocado al dar esa información se filtró a la prensa de hecho nosotros justamente porque yo sabía que iba a tener una repercusión importante esperé hasta el final y fuimos prácticamente el último medio en informar de eso pero bueno después saltó la ficha y sabemos la repercusión también que tiene en otros medios y está bien el enojo es válido pero también es una cuestión interna allí que tienen después evidentemente lo corrigieron porque no volvió a pasar pero salió de la interna de Cerro Porteño pero no fue una información inventada ¿y el que quedó pegado fuiste vos? justo yo me quedo pegado porque tres días después jugué a Cerros y le hago la pregunta yo sobre el clima que se generó después del Clásico y allí me apunta directamente pero está bien son cosas por eso digo que cuando te dan nueve buenas y una por ahí que después no es tal cual te dieron uno confía a nosotros nos pasó porque cuando se gana obviamente que está todo bien con el tema de la famosa el famoso ¿cómo era? la saturación mental que sabemos bien que esa semana fue de negociación que esa semana fue complicada que por un lado los jugadores por otro lado el cuerpo técnico Cardona estaba de viaje se va moviendo lo que pasó pero después bueno eso sirvió para motivación para que se junte el grupo y terminó saliendo muy bien un limpio campeón y esas cosas no tienen discusión como vos acabas de decir cuando el hincha te reclamaba que te burlaba de Cardona o que te reía de Cardona no hay discusión ahí el que gana como dicen ahora el que sale campeón hace lo que quiere así de simple después vendrán otras cosas pero hablando un poquito medio anuario de lo que ha sido este año también dentro de tu función de cubrir Cerro Porteño un año muy movido en Cerro Porteño como lo es en Olimpia seguramente sí, sí, sí y fue bastante raro porque empezó bien en cuanto a lo deportivo digo y de repente se fue ese primer clásico fue un golpe del cual Cerro no se pudo recuperar durante todo el año después ya vinieron ese tipo de cuestiones pero bien viaje del oficio ese primer clásico fue el que perdió de local sí, sí, sí a partir de ahí Cerro no empezó empezaron las lesiones primero y después ya las dudas en el rendimiento y todo tenés razón sí, sí, sí o sea que nunca encontró un equipo a partir de ahí no, no, no a partir de ahí no ni rendimiento salvo aquella goleada contra Libertad pero después claro que parecía el repunte pero después a la fecha siguiente que perdió sin pena ni gloria contra otro equipo y aparte las lesiones de Morales y Díaz en su momento ah, sí ese golpeo fue lo de Robert principalmente y después lo de Sergio Díaz fue hasta inesperado porque no era una una entrada muy fuerte él fue a cubrir y al final después de la lesión había hecho un golazo de partido Díaz ¿no? contra Nacional o fue? ah, contra Peñarol claro después claro contra Peñarol cuando hace tipo una gambeta así mismo sí él se coloca como él pone mucho el cuerpo la nalga usa muy bien la cadera para cubrir la pelota y él lo espera al marcador de Peñarol y lo atropella no lo mueve a Sergio Díaz pero a partir de ahí él ya ya no puede hacer bien en el segundo tiempo creo que uno o dos minutos todo en cancha fue cambiado bueno Federico cortamos la consulta o sí hasta porque toda la gente quería mantener mano a mano con Juanma por el trabajo que tuvo pero está bien bueno ahí vamos al revés Federico lo que pasa es que ustedes en la prensa cuando no hay nada empiezan a crear e inventar cualquier cosa contra un club la gran mayoría contra contra Olimpia porque eso es lo que vende así señor el impresentable de Bruno lo que vende son victorias hermano cuando el equipo gana se venden los diarios la gente no escucha más eso es lo que vende un invento eso es viejo ya una antigüedad acá lo que vende son las victorias la derrota llama la atención escuchar porque nosotros sabemos nos inventamos tenemos gente que nos cuenta así como gente que nos cuenta que Bruega va a ser presentado el viernes que viene este otro jugador y nos cuenta cosas buenas también hay gente que nos cuenta las internas que hay en todo grupo humano imagínate que en un grupo de 5 o 6 personas ya hay una interna en un plantel de gente que gana buen dinero 22, 23 jugadores cuerpo técnico dirigentes por supuesto no es fácil la convivencia y muchas veces no hacen saber acá no hay nada de invento y repito que la derrota no vende imagínate lo que le pasa a la selección paraguaya triste sin 3 mundiales si fuéramos 3 mundiales que vende no vende nada la derrota no vende dejen ya eso que vino de Argentina en los 80 no vende nada que puta y yo lo de esa ama esa de ella felicitaza o caigón me huila al de así de cuamacha seguro luego que la victoria son los que venden cuando Nacional era puntero de quien ustedes hablaban de Olimpia hablando de Cerro más que nada lo que decís Federico no tiene vergüenza de que vos sabés del jugador que se fue a cambio que se fue a cambio de quien no al otro no respondo porque ni sabe no 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 entiende el concepto es más vendía tanto la victoria que las transmisiones centrales se hacían en la cancha de Nacional y que Nacional llevaba gente como nunca y ahí vendían los coagoleros los cafeteros él ataca una etapa de diario victoria señor a lo mejor usted está acostumbrado a muchas derrotas pero no no es así eh que decía Juanma no no que yo recuerdo que una vez cuando eso estaban en moda los editoriales de Ariel inclusive con el tema de Nacional yo recuerdo mucha emoción claro editoriales esto en General Caballero que no se presentó los días ya y que no quiere y a Juan General Caballero que dijo que no quiere jugar que sabe de eso ya hablamos con él está en vicio de solución el tema claro estaba conversando con su empresario decía él con su representante con respecto a qué es lo que van a hacer a partir de ahora pero es evidente que quieren una mejoría del contrato al ser una venta porque esto configura como una venta para Arce que si bien ya estaban en General Caballero ahora pasa a ser jugador definitivo de la institución de Mallorquín Federico le chuleaste le gambeteaste todo ahí al al parrillero hoy con la sal del Himalaya si vos sabes que elige la sal del Himalaya si si realmente eh él pensó que era la marca no pero es un producto una especie de sal el señor Gerardo Gerardo se llamaba el parrillero esta mañana ahí en a la gran 730 bueno seguimos muchachos con la pregunta para Juanma pasa que se desvió pasa el tema pero la pregunta acá el pueblo quiere saber el cerro porque Olimpia está todo claro que puede informar de Juanma porque hay gente que dice que igual va a traer el cerro alguna contratación hay gente que sostiene eso hola mesa ABC como estamos amigos chefe Juanma que pasó ese David King que sonaba para Cerro y para Guaraní el enganche que era de la reserva de Boca no es una noticia falsa se hicieron los simpáticos los muchachos no 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 es falso eso Juanma yo te quiero preguntar lo siguiente Cerro tiene previsto amistosos verdad me pasaron que estaba como uno de ellos general caballero de Mallorquín y que se suspendió ese amistoso ¿o qué sabes Juanma? voy a averiguar voy a averiguar porque si a mí cuando yo consulté me dijeron que estaban viendo la posibilidad todavía no tenían rival confirmado pero nos quedó bien el relacionamiento ahí con general caballero evidentemente no se escucha bien lastimosamente este audio por eso vamos a recurrir a otro que tal Juanma consulta Cerro pero no tiene inferiores que puta vamos a vamos a promocionar los chicos de los inferiores yo creo que Cerro va a tener yo soy limpita pero yo creo Cerro va a tener unos cuantos también vamos a a promocionar a los muchachitos y tiene habrá que ver si alguno aparece con algunos minutos en el torneo de apertura o hay que ver hay que ver hola Juanma voy a decir Juanma buen día para todos Juanma voy a decir que si si cerró por ahí no significa para la fase de grupo voy a decir que le mantiene en la chiqui y va a ser un golpe fuerte no entrar en la fase de grupo pero según la información que tenemos igual va a continuar no lo que pasa es que al pasar Curicoya Cerro asegura tener presencia internacional porque llegar a tercera fase implicaría o jugar la fase de grupo de la copa libertadores si supera esa tercera fase o si no supera la tercera fase si queda en tercera fase por lo menos ir a la fase de grupo de la copa sudamericana siempre y cuando pase Curicó Curicó hay que pasar ese es el que tiene que ser el primer objetivo de cerro ahora si claro en caso de que pase Curicó va contra Fortaleza Deportivo Maldonado y de ir a copa sudamericana en un eventual caso fase de grupo y tiene que ser primero en la copa sudamericana para avanzar a la siguiente ronda consulta para Juanma nos va a contratar lateral derecho marcador y lateral izquierdo marcador cero porteño eso es lo que le falta le digo imponado y eso es lo que a mi parecer le falta pelota todo ni la contrario a la que sabe de eso y marcador central seguro que sí pero lateral no se recupera Fabián Franco él va a empezar la pretemporada seguramente el día de enero más o menos él va a estar recibiendo el alta médica ya correspondiente y se va a sumar allí Alberto Espíaz como lateral derecho por izquierda está bien allí con Alan Rodríguez Gabriel Váez y se puede sumar también Daniel Rivas Luis Vargas sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior así que va a ser baja por todo este primer semestre si hablamos en cantidad primero cuántos jugadores de cerro están a préstamo en equipos de primera de nuestro fútbol primera pregunta y segunda pregunta quiénes de ellos se están destacando y cerro no no lo traería no el único actualmente es Freddy Vera que pasó de vuelta renovó contrato con cerro y fue a préstamo a Meliano después cerro lo recupera a Wilder Viera que estuvo esta temporada en general caballero y ahora lo va a utilizar de vuelta Francisco Arce también terminó el préstamo de Marcelino Oñamandú con general caballero pero en el caso de Oñamandú rescindió contrato con cerro ya no es jugador del ciclón Juanma ídolo que estará pensando Juan José Zapac en la capenol le está haciendo día cero ahora que está finalizando el año desde el comienzo del año hasta ahora le está jugando con todo el pelado el Mickey principalmente lo deportivo porque ganó solamente un clásico y me parece que eso debe pesar más que las contrataciones y después aparte que le ganó el mano a mano final del torneo con causura está confiado Juan José se lo escuché confiado el día atrás cuando habló con nosotros aquí en el Carinal Deportivo y está confiado en que va a ser un gran año para cerro habrá que ver sin duda golpeó golpeó bastante el título principalmente que consiguió limpio en el causura para portegina les pregunto no es para ofenderlos ni enojarse esa radio habla mucho más de Olimpia en mi concepto pero díganme una cosa la plata que de repente Olimpia no tenía de dónde aparece acá entre amigos estamos un grupo de amigos y creemos que es de la conmeor estamos no sabemos pero de dónde pudo haber aparecido semejante cantidad de dinero para incorporar Olimpia gracias muy amables Juanma una pregunta seria y que vale la pena para mí ser lo peorescó algún jugador o jeca ponerle 20 dior un mire hoy me han dejado un mitad de 17 18 hasta 20 años o jugar con ganas o jeca de monedas y una vez interiores estamos campañando con ganas el lucena pero más el moreno martin a veces ganas millones de ganas no rendí pero es que voy a hacer un buscador específico lo ha dado me ha dado me ha dado ganas sí para eso vino el brasileño Vieira que decíamos hace rato su trabajo a lo mejor todavía no se va a ver reflejado en el corto plazo pero sí a lo mejor a fin de año más o menos va a tener que tener un poco de paciencia el hincha de Cerro Porteño porque va a ser un trabajo largo y a lo mejor a finales del 2023 ya se puede haber reflejado en la contratación de algún futbolista para el plantel principal bueno Juan Martín Federico Fabio cortamos ya ya está ya está ya está muy bien se evacuaron todas las consultas hasta aquí se puede llegar con respecto a Cerro y esperar lo que se venga después bueno Juan claro totalmente el fin de semana libre hoy ya entrenaron por la mañana a partir de ahora están libres los futbolistas del Cerro Porteño van a pasar la fiesta de año nuevo cada uno con su familia y a partir del lunes 2 de enero ya la parte más fuerte de la pretemporada donde van a haber trabajos más exigentes después también ya van a empezar a trabajar con pelota y van a ir empezando a confirmar los amistosos Fabio la consulta del tema de General Caballero me confirman que es así estaba Cerro para disputar un amistoso con General Caballero y después de lo que pasó con Junior Barreto no quedaron bien las relaciones hubo enojo por parte de Cerro Porteño con la dirigencia de General Caballero y ese amistoso finalmente no se va a disputar después de la segunda semana de enero así que quedó una pica allí entre dirigentes de Cerro Porteño y los de General Caballero de Juan López Mallorquín por el tema Junior Barreto ok tanto se levanta o queda sin efecto el amistoso Cerro General Caballero producto de la de la situación que se vivió entonces Juanma bueno vamos cerrando con Juanma con Juanma este bloque de Cerro Cerro Porteño que fue bastante largo realmente pero bueno sirvió valió la pena para que los hinchas de Cerro Porteño pudieran tener la información a primera mano desde Juanma Figueredo que es nuestro periodista acreditado en las prácticas de Cerro Porteño vamos a hablar de Pelé enseguida a ver si nos salen una comunicación con Romerito ya de hecho aclaramos Fabio que porque había quedado por lo menos para mí yo me había quedado con esa información no precisa creía que Romerito y Roberto Cabañas jugaron con Pelé en el Cosmos de Nueva York y no jugaron no jugaron porque Pelé ya se retira en el año 77 en el Cosmos pero quedó como director deportivo y Cabañas y Romerito llegan en el 81 80 u 81 si jugaron un partido juntos pero un partido informal que fue en la despedida de Fran Beckenbauer pero digamos que el campeonato norteamericano no es que jugaron en el Cosmos Romerito y Romerito Cabañas con Pelé no solamente un partido informal un partido amistoso un partido despedida de Fran Beckenbauer pero por supuesto el caso de Romerito Roberto Cabañas lastimosamente ya falleció hace como 3 años atrás a tener muchas anécdotas con Pelé claro pero ese amistoso que vos decís que ya lo jugó Pelé como por decirlo de una manera como retirado como jugador profesional creo que le da un pase Romerito a Pelé para que marque Pelé esa es la gran anécdota pero profesionalmente no llegaron a jugar juntos pero si hay una relación muy estrecha una amistad muy fuerte entre Romerito y Pelé y ese era el único paraguayo o los dos únicos si es que Cabañas jugó aquel partido amistoso que jugó con Pelé digamos que es con un partido campo césped porque en Santos no hubo ningún paraguayo Pelé jugó desde el cincuenta y creo que cuatro hasta hasta el setenta y si él es el si hasta el setenta y cuatro la verdad es que jugó en Santos llegó al Santos en el cincuenta y cuatro puede ser con con catorce años porque él es el a los quince y debutó a los quince a los diecisiete en mil novecientos cincuenta y ocho ya se convirtió en campeón del mundo de hecho en la historia de los mundiales es el 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 campeón del mundo más joven sin ningún tipo de duda con diecisiete años ya fue campeón en Suecia en mil novecientos cincuenta y ocho y también vos 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 fabio no estabas conmigo cuando charlamos con raymundo aguilera el arquero de américa engancha guaraní cuando nos contaba y de hecho obviamente tiene ahí también porque ayer charló raymundo aguilera con con diego con leti y también con la de ctv y yo me quedaba sorprendido cuando nos contaba en aquella oportunidad engancha guaraní que él que pelé fue el que pidió por él le recomendó al portuguesa de san paulo para que lo contratara que finalmente ocurrió porque va raymundo aguilera a taja en portuguesa y a partir de ahí se formó una relación con pelé porque dice que él iba a la casa de pelé una vez se fue a dormir se iban a la playa de santos es decir compartían vida social raymundo aguilera y pelé y raymundo contaba allí en la nota en ancho perfil que ya tenía los pasajes marcados para el día 3 de enero iba a ir a visitarlo a pelé que lastimosamente bueno se produjo guardar el deceso y quería verlo por última vez en vida al rey del fútbol mundial lastimosamente ya no se pudo dar para raymundo aguilera pero que que anécdota que un paraguayo fuera amigo y que haya compartido muchos momentos con pelé y hablaba raymundo aguilera destacaba hoy vos tenés lo de raymundo aguilera ayer habló con diego marini en ancho perfil y bueno contaba su experiencia de esta relación que ha tenido con pelé una relación que se estableció allá a principio de 1970 ok vendemos primero y ya estamos con raymundo aguilera acompaña tus mejores momentos con un gran sabor llegó la nueva edición especial del gran vino de santa helena esencia guaraní una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino santa helena y un rico asado esencia guaraní edición paraguaya una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos ¿sabes cuando tu parrilla está de fiesta? cuando está llena de chorizos ochi botifarritas besitos conis impicantes morcillas y minimorsis parrilleros conis impicantes chorizos de viena parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos son riquísimos productos ochi el gusto es nuestro invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar nuestro plan siempre es cuidarlos informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524 tu seguro más completo con un imed buena salud avenida general andrés rodríguez 609 ciudad del este ¿qué es ser? ser implica muchas cosas como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos decidir ser es una gran noticia por eso hoy decidimos ser solar banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años solar banco si se puede tu jardín sabe lo que le hace bien uscuerna te acompaña con sus incansables desmalezadoras corta césped traidores y motosierras encontra tu equipo uscuerna en chacomer y su red de distribuidores en todo el país somos uscuerna resolve tus problemas de infiltraciones con rebotec nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra en paraguay vas a encontrar los productos de rebotec en mater seguinos en instagram como arroba mater punto p y y acompaña todas las novedades no te olvides impermeabilizantes rebotec es en mater distribuidora mater se escribe con dos t's todo arranca con baterías varta ya sea en el frío o calor en la ciudad o en el campo varta la batería líder de europa está en paraguay con tecnología power frame para mayor duración 12 18 y 24 meses de garantía tu vehículo es baterías varta usa baterías varta varta en las mejores casas de baterías del mundo motocultores uscuerna la herramienta ideal para el agricultor en su campo menos esfuerzo menos gasto y más producción para el campo conoce los motocultores uscuerna en chacomer y su red de distribuidores en todo el país somos uscuerna en atalaya seguros te adelantamos las fiestas de fin de año obsequiándote con tu póliza nueva una super canasta de emergencia para que manejes tranquilo y seguro contiene extintor acople de batería balizas linterna recargable apurate tenés tiempo hasta el 31 de diciembre atalaya esa de seguros generales a tu lado en todo momento comunicate ya al teléfono 021 492 811 celular 0974 40 2020 en cambio sirenda way te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicite un asesor al teléfono 061 514 920 perdón no muchos arqueros pueden decir lo que usted puede decir la verdad la verdad que sí porque en el mundo en el mundo que le atajó me da fui el único y hasta hoy día me acuerdo y para mí fue una cosa inolvidable porque atacar a tener penales es difícil todos sabemos que fue un gran futbolista infalible pero yo tuve la suerte de atacarme y inclusive ganamos ese partido 1 a 0 en el maracana fue eso no no en el paquiambu ah paquiambu yo estaba en Brasil jugando ya por gota y el campeonato paulista y estaba lloviendo mucha lluvia y con el estudiado a pelea o como fue aquella ejecución y bueno me engañé era otro a la derecha y me echó a la izquierda ya lloraba el culo y tuve la suerte de llegar junto a la pelota y de vigé y esa pelota se fue cerca de la bandería del córder y estábamos perdiendo estábamos perdiendo 1 a 0 1 a 0 estábamos ganando y del penal a los 42 segundos tiempo hubo el penal y hasta que ese penal y le eliminaba a pelea pasamos para la final contra San Pablo y todo fue la suerte digamos don Raimundo vos tenías o a vos se te conocen como el arquero de América ¿cómo te ganaste ese apodo? y bueno fui considerado en la época no sé que en el año 69 fui considerado en la arquero de América y y para mí una cosa una cosa que me fue la humildad de él la persona de él y él fue el juez que habló con el presidente de Portuguesa para comprar mis pases después 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 de aquel partido que jugamos contra la selección brasileña cuando salía el mejor jugador de la cancha estaba el rey Pelé fue él que le dijo al presidente para comprarme un pase y compró el presidente de Portuguesa y lo que yo puedo decir es que fue una una persona muy incomparable él él seguía junto a mí me llevaba en su casa del santo pues me comimos juntos nos llevamos las planchas juntos mira se portó de maravilla conmigo y yo no puedo esta vuelta me quería ir junto a él junto a visitarle y cuando me estaba preparado ya tenía todo un pasaje hace hace minutos como a que me avisaron que falleció mi gran amigo bueno Raimundo te queríamos preguntar un poquitito por por esto por aquel penal famoso y como le esperaste hasta el último para tirarte o como fue para atacarle y fue un penal muy discutido fue penal fue un penal pero como el tiempo estaba lloviendo mucha lluvia granizo tormenta y ahí nosotros jugamos también personas y era difícil y mi mamá era último minuto sobre el tiempo y estaba ganando 1 a 0 y el tipo que se preparó le sucedió como 15 meses para patear y yo y yo pensé que este es un guacho tan fuerte entonces me paré bajo el arco y cuando vino él nunca me miró entonces yo le apagué hacia la derecha que me iba ahí pero ahí al otro lado a la izquierda me tiró del ángulo y justo llegué ahí en ese ángulo para debillar esa pelota porque yo estaba bien preparado aquel tiempo y llegué a tocar esa pelota y se fue esa pelota y cayó allá del corner cerca de Van Derín y ahí terminó el partido y ganamos 1 a 0 le eliminamos a a Santos estamos el rey de ese equipo salí el mejor jugador en la cancha está en el rey y eso es muchas cosas y otro partido que yo salí también el mejor jugador dentro de la cancha fue la eliminatoria Brasil-Paraguay aquí en el 69 la eliminatoria Paraguay y Brasil ahí me cansé de atacar cierto que te rompió tu dedo se rompió un dedo tuyo cuando le atacaste a pelear el penal sí quedó para mi dedo hasta hoy día justo en la punta de mi dedo se creó esa pelota mojada y pesada la pelota y ahí y se me hinchó esa noche no pudo miedo o no y quedó para mi mi dedo así que te quedó una marca de pelé por atajarle un penal no fue gratis ahora mismo estoy mirando por mi dedo se nota todavía mira tener una marca del rey pelé le atacaste el penal pero te cobró también me cobró don Raimundo es muy inteligente el gobernador y y después como que es humilde él decía yo escuchaba cuando él decía el humilde siempre vence y es cierto lo que él dice el humilde siempre vence y yo reconozco muy bien a pelé y para por eso llevamos la comparación pelé tenía en su equipo compañero inolvidable como como Gerson Riverlino Chico muchísimos jugadores buenos que tenía aquel tiempo para hacer comparación ni ni a la mitad que siquiera llegan los jugadores de la hora de comparación de pelé y acá en Paraguay mismo en caso de Arruda ustedes no tenían buenos jugadores Olimpia Ferrer Antonio González Nacional y cada equipo había como dije tres cuatro ídolos y en este momento actualmente yo no he visto ni un jugadorista bueno que me disculpen los muchachos de ahora pero yo no lo he visto y como volveremos a los mundiales Raimundo como iremos de vuelta a los mundiales así con ese equipo no creo con ese equipo no creo que traiga cinco o seis técnicos nuevos con ese valor no no creo que llegamos ahí don Raimundo en tu lista entonces en el primer lugar Pelé y lo recordás con una frase que la humildad es la que te lleva al triunfo así es humilde y para mí no hay que sobrar a la gente es humilde siempre es humilde el hombre el futbolista en vez de hablar por micrófono tiene que hablar y demostrar dentro de la cancha ese es un verdadero hombre candilejas con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas domingo 25 DJ en vivo barra libre de tragos sorteos degustaciones de bocaditos promociones de cervezas gin, tonic sangría y caipiriña candilejas tu lugar de entretenimiento Bruselas casi San Martín tus botellas vacías de Fortin ahora valen mil guaraníes retornando tus botellas vacías de Fortin reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras mil guaraníes juntos podemos seguir disfrutando del sabor de Fortin al mejor precio y contribuir al cuidado de la naturaleza no te olvides retornando tu botella vacía de Fortin ahorras mil guaraníes disfrutar Fortin con responsabilidad tiene sus ventajas Casa Imperial 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares roller y verticales alfombras y pisos vinílicos sábanas y edredones también insumos de tapizaría de la mejor calidad y precio cuerinas telas hilos espumas carpas pisos de gomas casa central herrera mil diez sucursal avenida eusebio eusebio y la 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 cerámica itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de cerámica itagua ventas al cero nueve ocho dos ciento cuatro dos ochenta y siete y cero veintiuno seis cero siete ciento cincuenta y uno cerámica itagua cien por ciento pasión encontrarnos también en instagram arroba cerámica guión bajo itagua y en triple doble punto cerámica itagua punto con punto pegriega hace tu inspección técnica vehicular para asunción en coarco te esperamos en teniente rolonviera dos mil setecientos sesenta a doscientos metros de fernando de la mora y médicos del chaco coarco cerca y rápido disfruta del verano con farmacias catedral temporada de sol vacaciones y diversión comprando a partir de treinta mil guaraníes estás participando del sorteo un aguinaldo por semana en el mes de diciembre un kit playero por semana en el mes de enero y como broche de oro viajes al brasil río de janeiro florianópolis camboriú y bonito además comprando las marcas seleccionadas duplicas tus cupones te lo pensás perder este verano además de cuidarte amamos premiarte la mejor cobertura médica del paraguay para que viva intensamente flemin medicina prepaga en flemin desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia a las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 flemin medicina prepaga viva intensamente estamos retornando y lo tenemos en línea a hubo peta representante de juan espinola que tal hubo como estas buenas tardes estas hubo por allí como están muy bien muy bien hubo contanos ya está cerrada la operación espinola olimpia y bueno está cerrada en un 99% ahora estamos esperando el retorno de godiclub que firme el acuerdo y ya daríamos por cerrada bueno lo más importante la firma es lo que falta si si pero ya estuvimos hablando y bueno hay acuerdo se aceptaron las condiciones y bueno sin cambio bueno ahora están en ese trámite de devolución o más allá estuve hablando con ellos y está todo en orden el contrato del jugador también así que cuestión de cuestión de minutos estamos hablando de un préstamo para olimpia Hugo si si desde el principio un préstamo por un año con una opción de compra del del 60% y y un contrato por tres años adicionales perfecto entonces extiende con Godoy Cruz también de paso como corresponde si si estamos extendiendo también por un año más con Godoy Cruz y sabiendo este desafío Hugo porque va a pelear el puesto a Olveira hay muchos partidos de por medio está lo de la selección que estamos siguiendo atentamente también lo de Juan que pueda tener una oportunidad muy pronto de jugar algunos minutos con esta selección de de barroces que el otro así que estamos hablando un lindo desafío para él para mostrarse nuevamente aquí en el fútbol paraguayo y en un grande como limpia si totalmente la verdad que un desafío eh desafío lindo eh un club enorme como decís y bueno que que pueda venir a pelear ahí con con Olveira y y también de paso eh estar en la vista del de los técnicos de de la selección también es muy importante para Juan y y bueno eso creo que también es una de las razones se hizo todo muy rápido que que no ayudó a a decidir a venir y bueno Juan también renuncia a una parte muy importante de la deuda que le tiene el club argentino para para venir a Paraguay de un principio sin eso nunca estuvo nunca estuvo en juego ¿no? De un principio él aceptó con tal de también de venir a jugar a a Olimpia ¿no? Y está con ganas con ganas de subirse al expreso de expreso de Cano y en busca de gloria ¿no? Porque estamos hablando Hugo de que había salarios atrasados con el jugador y él renuncia a eso para poder tener esta libertad para negociar con Olimpia Sí, sí, renuncia a una parte importante ¿no? Y Hugo esto se dio rápido Olimpia lo venía siguiendo al jugador o una vez que no se confirmaba la presencia o la continuidad de Aguilar se avanzó con Juan No, ya veníamos hablando con el presidente realmente avanzó todo muy rápido hasta llegamos a un acuerdo en cinco minutos y de ahí ya pasamos dejamos a ver a Godoy Cruz y bueno en un principio ya aceptaron la propuesta y a la hora de la firma mandaron unos cambios unas bonificaciones y bueno como no estaba establecido eso estropeó un poco ayer la firma del contrato pero ya ya se ha sanado todo eso creo que en cualquier momento el presidente del club lo hará oficial él se va a presentar a los entrenamientos ya el lunes Hugo si debería presentarse ya el lunes así que bueno estamos en el transcurso del día también veremos opciones de vuelo o la forma que Juan también pueda volver al país y ya incorporarse lo antes posible Hugo y algún otro movimiento de jugadores a quien vos representas que pueda fichar por algún club no 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 todos están con contrato vigente contento en el club en el caso de Brian también bueno ahora esperemos que que estén junto ahí con 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 Juan y bueno también que tengan que tengan un exitoso año ¿no? No no muy bien gracias Hugo por el tiempo ¿cómo Fabi? agradezco mucho por el tiempo y te deseo feliz año 2023 dale gracias gracias a todos ustedes también y bueno le deseo un 2023 exitoso y para adelante ¿no? muchas gracias Hugo Petta el representante de jugadores nos confirma que ya está hecha la operación Juan Espínola a Olimpia y que el futbolista que en nuestro país jugó nacional se va a sumar a las actividades de el Olimpia desde la próxima semana así que comienza el kilómetro cero si el lunes se tiene que presentar decía Hugo Petta y también una situación que le dio curso a la posibilidad de llegar a Olimpia es que el jugador atendiendo que tenía unas cuentas pendientes es decir unos sueldos atrasados con Godoy Cruz él renunció a cobrar esos sueldos para que de esta manera Godoy Cruz le dé la libertad de poder venir a Olimpia obviamente extendiendo el contrato que tiene con el club argentino para que de esta manera se pueda dar este préstamo por un año al equipo de Olimpia donde va a venir a pelear el puesto con Gastón Olveira estamos hablando de Juan Espínola hoy por hoy tercer arquero de la selección paraguaya y le va a costar mucho jugar en Olimpia porque le tiene ahí a Olveira que con el nivel que suele mostrar a Olveira te diría inamovible el arco de Olimpia claro y el tema de los arqueros es que tienen que jugar tienen que jugar porque es la manera de que puedan estar activos yo no sé hasta que punto a Juan Espínola le da conveniencia en su carrera si es que tiene como objetivo la selección nacional este paso que está dando porque está bien cada quien cree en su capacidad seguramente él cree que va a venir a pelearle seriamente el puesto a Olveira pero Olveira tiene un nivel realmente muy pero muy alto de los últimos tiempos claro está que a veces sucede circunstancias inesperadas y se dan oportunidades y puede pasar eso con Espínola el tiempo dirá si se equivocó no se equivocó repito siempre mirando el interés del jugador de querer jugar en la selección nacional 13.42 minutos qué tal qué tal estamos de pausa hoy estamos bien cuántos falta poquito más poquito quiero comentarles a los oyentes con respecto a otros clubes que en resistencia hoy fue presentado el argentino Rodrigo Masur no es Mansur es Masur Rodrigo Masur lateral izquierdo actualmente tiene 30 años está llegando desde defensores de Belgrano para llegarse hasta resistencia que también oficializó la llegada de los jugadores que están o que pertenecen a Guaraní pero que van a préstamo al equipo de la Chacarita estamos hablando de Marcelo Benítez y Ariel Benítez los laterales de Guaraní que no van a ser tenidos en cuenta por Rodrigo López en la temporada siguiente son cedidos a resistencia como parte también de la operación de Rodrigo Amarilla el chico que va a Guaraní desde resistencia un chico joven a ver si tiene la posibilidad de jugar porque por reglamento ya no lo va a poder hacer pero de todas maneras estamos hablando de un chico que tiene buenas características ofensivas por eso lo lleva Guaraní a Amarilla de resistencia y en este caso resistencia se lo lleva a los Benítez al equipo del bajo para la temporada 2023 van a formar parte del equipo de Miguel Ángel Sassu estamos hablando de Ariel Benítez Marcelo Benítez y lo que decíamos el argentino Rodrigo Mazur 30 años lateral izquierdo llega desde defensores de Belgrano para resistencia bueno que cantidad argentino que vienen para el fútbol de nuestro país ya seguimos Génesis es PH más 8 y te hidrata tres veces más en este verano pedilo en tu punto de venta más cercano Génesis es vida de frutica y erropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay compromiso y desarrollo de un país y erropar es calidad y erropar es Paraguay y erropar soluciones para la industria de la construcción desde 1983 que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima porque esta es la estación del telere y disfrútala con tu hierba preferida pantano limón cuña guapa o la hierba indega clásica que es para el mate telere y el tradicional cocido quemado hierba mate indega el sabor que dura más ¿sabías que lactos la fortuna lanzó al mercado el único yogur bebible con colágeno? un producto con valores nutricionales superiores 5 gramos de colágeno más vitamina C en su presentación botellita de 180 gramos sin lactosa sin azúcares agregados con 12 gramos de proteína descremado participa con nosotros en nuestras redes sociales arroba Lácteos Fortuna y conoce todos nuestros productos Lácteos La Fortuna una industria familiar estamos en contacto con Carlos Ruiz encargado de medios de Bristol Carlos ¿cómo te va? te saluda Ariel buenas tardes hola Ariel equipo buenas tardes ya ¿cómo les va? un gusto saludarles nuevamente nuevamente tenemos en Bristol para comentarles ¿verdad? promociones espectaculares como siempre como cada semana como cada mes ¿verdad? en esta ocasión vengo a comentarles que hasta el lunes vamos a estar extendiendo ¿verdad? esta semana todas las semanas estuvimos con el Samsung Week ¿verdad? hasta el 50% precios carlos igualables hasta el 50% sí pero tienen promoción de todo hasta promo de cerveza sí te voy a comentar también en breve primero para arrancar nomás el Samsung Week que esta semana ¿verdad? hasta el lunes vamos a estar extendiendo hasta el 50% celulares televisores tablets heladeras lavarropas tenemos montón de productos ¿verdad? para darte algunos ejemplos el televisor Samsung Smart de 32 anteriormente anteriormente en cuotas de 250 mil ahora son los 18 cuotas de 129 mil también tenemos como otro ejemplo el lavarropa Samsung de 8 kilogramos ¿verdad? cada superior anteriormente en cuotas de 230 mil y ahora 18 cuotas de 154 mil nada más una de las promociones ahora una otra promoción que yo sé que estaban esperando a full y tienen que aprovechar porque es hasta mañana hasta botar stocks o hasta mañana ¿verdad? que es aire acondicionado con instalación gratuita y también te viene un six pack de cerveza de regalo porque para aplacar este calor insoportable inaguantable que se viene que mejor que tener tu aire acondicionado y además de regalo un six pack de cerveza así que más que invitado tal a todos los oyentes tienen que comprar la promoción como siempre es en 18 cuotas ¿verdad? te sale con instalación gratuita y te viene con un regalo de un six pack de cerveza algunos ejemplos para darte también algunos precios ¿verdad? el Speed Confi por ejemplo tenés en cuotas nada más de 229 mil y el Speed Carrier de 18 mil tenés en cuotas de 369 mil porque tenemos de 12 mil 18 mil 24 mil y de más capacidad también ¿verdad? así que esta es otra de las promociones también les comento que continuamos con nuestra promoción con de las ofertas navideñas hasta mañana también hasta el 31 ¿verdad? esta promoción de los aires acondicionados continúa pero la promo con cerveza de regalo es solamente hasta botar stock o hasta mañana sábado 31 ¿verdad? entonces tiene que aprovechar apurarse pueden acercarse a cualquiera de las más 70 sucursales a nivel país pueden llamar 519-4000 que es la línea baja de Bristol o también el Whatsapp que es 0991-670-000 pueden comprar también obviamente por la web pueden mirar nuestras redes sociales y van a encontrar de todo y el sábado pasado estuvimos ya sorteando los 25 millones en efectivo para un señor su nombre es Evelio él es de la ciudad de Fernando de la Mora hoy justamente estuvo pasando acá por nuestra sucursal va a retirar su premio ¿verdad? entonces continúa la promoción de mil millones que finaliza recién el 31 de enero ¿verdad? todas las compras hasta el 31 de enero participan ¿verdad? porque el 3 de febrero sorteamos la camioneta a Maracu el equipo cero kilómetros así que les esperamos a todos sigan comprando sigan participando porque los sorteos diarios son todos los días hasta el 20 de enero ¿verdad? tienen todavía muchísimas chances de ganar tenemos dos ganadores por día de lunes a jueves sorteamos un millón y compras gratis y todos los viernes ¿verdad? sorteamos cinco millones y tu compra te sale gratis ¿verdad? como te mencioné ya se sortearon los 25 millones para un feliz cliente ganador pero tenemos todavía muchísimas chances para todo lo que quieran aprovechar y también como mencioné el 3 de febrero la súper espectacular camioneta a Maracu el equipo va a tener su dueño bueno qué cantidad de regalos de premios Carlos ¿y mañana hasta qué hora van a atender al público? le invitamos a todo para que se prendan nuestras redes sociales y vamos a estar publicando a partir de hoy verán los horarios de atención para navidad si estuvimos más extendidos pero para ahora para mañana no va a ser tanto entonces igual le invitamos a toda la gente que vean nuestras redes sociales ahí van a encontrar todos los horarios ¿verdad? y también la semana la semana que viene se viene reyes se vienen ofertas de verano tenemos todas las semanas tenemos ofertas nuevas promociones descuentos espectaculares así que la invitación está hecha para que sigan aprovechando y hacer sus compras que estupendo estupendo realmente la promo de Bristol bueno Carlos muchas gracias por el tiempo y por estas explicaciones dale muchísimas gracias a ustedes hasta un próximo contacto y les deseamos a todos un feliz año 2023 igualmente era Carlos Ruiz encargado de medios de Bristol brindando detalles de una promo de locura de aire de todo electrodoméstico hasta promo de cerveza ahí en Bristol así que la gente no tiene que perder el tiempo e ir a la sucursal más cercana ya venimos cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa Tokio estás en tu casa con el pacto de confianza NGO desde hace 60 años nos mueven tus historias nos mueve la familia el trabajo y sobre todo el amor gracias por dejarnos formar parte de tu historia nuestra señora de la Asunción 60 años abriendo caminos si vas a viajar al exterior no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros visita www.panalseguros.com.py y entérate más Panal Seguros sentir la confianza el gran pollo de pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto muy económico y de gran tamaño tierno rendidor ideal para las fiestas de fin de año encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país pechugón el sabor que nos une desde siempre con flow podes tener tigos por app y vivir lo mejor del fútbol conexión total con personal flow ingresa www.personal.com.py para más información no hay sistema cuando se va la luz instala backup solar para tu sala de servidores ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión libre de mantenimiento no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz Power Systems contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py antes de cada gol antes de cada tiro antes de cada salida al campo hace una pausa y encontrá tu power con Power Ion 4 la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo Power I pausa es power te duele la cabeza la espalda la muela la garganta con profenol olvídate del dolor profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas más rápido más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor profenol es la solución profenol es de rápida acción es analgésico antipirético y antiinflamatorio lo mejor es de quimfa es de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida en reiva medicina prepaga queremos cuidarte consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380 reiva te cuida en el shopping mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el mercado mariscal en lugares al aire libre como la plaza mariscal y los balcones del patio de comida además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios shopping mariscal el gran corazón de asunción en tu casa también llueve más adentro que afuera utiliza impacril la membrana líquida 100% impermeable y olvídate de las goteras para cada problema hay una solución impermeabiliza repara sella y protege tu casa con Zika queda bien asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika y Nateg en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país del país ¡Cardinal! 6 consiguiente 3 Wilson González ¿cómo estás? ¿qué tal? Hola Ariel ¿qué tal Fabio? Ya estamos cerrando el programa pero tenemos un adelanto de lo que vamos a hacer mañana una perlita sí lo que solemos hacer pregunto si el gol anulado que no fue Rolfo Gamarra está o no del 2017 está pero me parece que vos hiciste ahí una tránsula para que no se pase cada fin de año ¿no? ¿desapareció el archivo o no? sí con los operadores yo lo que sé que hay un señor también pero que gritó para hacer un gol inmediatamente gestionó para que se borre y no apareció desapareció ¿eh? tiró gol y no fue y no apareció en la primera plana como fue aquella aquella de Rolfo que es insuperable realmente tengo que decirlo esto es lo que le gusta es seguir reírse de los perros y tirá un poco bueno lo pusil a quemarroca a quemarropa no lo dicho con la cruda con la cruda con la cruda entonces llegué demasiado conté que el año lo empecé yo en materia deportiva porque estadio lleno fue el 2 de enero de este año y próspero ya no me salió y ahí ya fue el primer error era un día muy un pose pero complicado para que haya fluidez Johnny te escuchamos atentamente impresionante necesito recuperarme ahora en Coarco acepto inspección confirmado en el equipo de Unión un conocido tuyo Diego Placete Diego Polenta casi dije Placete que jugaba el argentino fue tanto como relataste de la sacola 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 yo no tengo la culpa que el salseo no sale a marcar cantolines por favor entonces a ver Olimpia ese partido ahora ganó uno en los últimos tiempos entonces vos también cuántas veces mufaste en todo caso quiero ir a Johnny porque Olimpia está Johnny Johnny ¿cómo te va? bueno buenas tardes saludos para todos bueno Johnny contame por favor lo de Olimpia que ya juega inmediatamente ¿y qué? equipo va a poner ¿verdad? y después un poco de escuchar tu opinión sobre el partido de ayer frente a Soldamérica acá está Ariel están todos los compañeros vamos a hablar del partido Olimpia tercero en la tabla ¿esa alarma es tuya Johnny? sí sí ah bueno bueno que no te bueno no 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 está bien pero el episodio de Tarso en Damasco ¿qué pasó Juanma? y me escucha mi profesora que si en la escuela me va a matar no 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 puede ser que está la de Saulo en Damasco retornamos nueve con treinta y dos de la mañana nueve treinta y dos de la noche perdón es que yo ya tengo la mañana nueve de la noche con veintiún veintiún minutos dije sacame esta nueve de la noche con veintiocho minutos muchísima información policial mi gordito lindo no y había uno que se fugó parece mi gordito lindo se vistió de mujer se vistió de mujer mi gordito lindo atención que el avión vuela a una velocidad de doscientos noventa kilómetros por hora tenemos detalles todo detalle dos noventa no puede ser Ariel yo cuando dos noventa bueno pero el avión o Ariel una cosa una consulta ahí ¿cuánto costa cerveja? cerveja 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 yo llegué a hacer una sola vez en mi vida ya con uso de razón pero vos o tu hija no 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 yo como como criatura como niño y amaneció un sapo en mi zapato nunca más nunca más zapato pero vos sabés que era una ¿y cómo te diste cuenta del zapato yo ni que tenía el sapo? ¿y por qué amaneció ahí el sapo? nosotros Fernando de la Mora cada regalito le aplicamos el reveso ¿y qué hacen? no hay solución ¿qué hacen? nos dejan sin agua prácticamente tienen que cargar y no usar la ducha ¿qué vas a hacer? ya sobre el Fabio no te bañas entonces no se va el agua tienes que utilizar la latona para bañarte ¿qué vas a hacer? pero vos te bañas en la tona antes de venir entonces al carinal deportivo no si no hay agua ¿qué vas a hacer si no hay agua? vos te vos a no muchacha yo esto no sabía sacame esto es para el caser ya de fin de año ¿por qué? Fabio se baña en la tona no sabía si no hay agua no yo te digo Fernando de la Mora estaba muchos regalitos ya no pero ¿dónde? ¿dónde? ¿qué Fernando de la Mora suena azul barrio pitiantuta? ¿y dónde? ¿hacia dónde? lo del parque de la salud de Johnny fue este año ese fue espectacular pero igual para mí que fue el año pasado ya que rápido pasa el tiempo entonces sí, sí parque de la salud espectacular ¿y más Wilson, verdad? sí, mucho más mucho más ¿para mañana? no sé los últimos 20 minutos y mañana va a ser todo festivo tiene que ser una hora del programa así para poner información y después ya para compartir con la gente que viaja la gente que cocina estamos repitiendo el año el último año del año ¿qué tal Ariel? ¿cuál es el saludo a toda la audiencia? el blog de Qatar